Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches, llegamos a las 12 de la noche, estoy arriba de un camión, estamos todavía Oh, te escuché, te escuché, te escuché, toda la noche Héctor, acá, laburando, recolección de residuos, escuchando siempre la noche paranormal, haciéndote el aguante Y Héctor, estamos siendo las 12 Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares Masajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Hola Héctor, buenas noches, buenas noches Bueno, soy un oyente tuyo del 2015, de aquella época Soy Jonathan de Merlo Soy paramédico ambulancia y bombero Bueno, laburo en las zonas norte San Miguel, Bellavista, José Paz Hace dos semanas más o menos En Bellavista Voy al baño, estación de servicio Ingreso al baño Estaba yo solo Estaba en mi escritorio, estaban clausurados porque estaban tapados Entonces voy al inodoro Abro la puertita, cierro la puerta Voy al inodoro, que se yo No había nadie en el baño En una de esas siento la máquina, esa de vapor que te secan las manos Se activa sola ¿Qué onda? Ahí, si no había nadie Al toque, escucho como que abren la puerta y se van Te lo cuento y se me ponen la piel de gallina de todo Salgo y voy a ver qué onda la máquina Y la máquina era Con el botón O sea, no es automática No es que pasó un viento Cosa que Hay que apretar el botón para que se active Bueno Salí, se va a contar a mi compañero No fui más, Sebastián O sea, no hay manera de que Se encendió la máquina y después abrió la puerta Una cosa de loco Hola Héctor, soy Alberto de Berazategui Escucho siempre el programa Está buenísimo Y recién estaba escuchando una historia que mandó un muchacho Que era chofer de la línea 293 Y que no querían que pasara por el cementerio de Llanera Como dato para aportar Yo pasaba a la nochecita yendo camino para el trabajo Y siempre, siempre había muchos indicios de rituales Un banda De hecho, una vez pasé y vi una mujer que a través de la reja estaba tirando cosas Tipo manzanas y ese tipo de cosas Este, nada, era un dato que quería aportar Yo cuido enfermos Y la mayoría de los enfermos que cuido Se despiden de mí Se despiden de mí en sueño Es muy fuerte Me pasan cosas que no le pasan a todo el mundo Ya desde chiquita me pasaba esto Es como que tengo un canal abierto Y quizás porque he sufrido mucho en la vida Perdí muchos seres queridos Puede ser que tenga como un canal abierto ¿No? Eso, energético Y siempre hago el bien, ¿no? Siempre eso de ayudar a la gente Buenas noches, mi nombre es Fernando Mi hijo, como tenía cuatro años Le mostrábamos unas fotos Y él reconocía, este es el abuelo Pedro El abuelo Juan, la abuela Emilia Sin haberlos conocido, por foto Este es el abuelo, el abuelo Pedro De hace cuatro años Y bueno, la otra, esa fue la que me shockeó Me dice, una mañana Estábamos desayunando Y me dice Anoche estuve con el abuelo Juan Por mi papá Que falleció Cuando él nació, ¿no? Y me dijo Estuve con el abuelo Juan Que la venía a buscar a mamá en el auto Bordeaux Te estoy hablando Él ya tenía cuatro o cinco años Me dijo que estuvo con mi papá En el auto Bordeaux Entonces lo agarré de la manito Lo llevé hasta el garage Y le dije Este auto Bordeaux Porque estaba el auto de mi suegro Que también era Bordeaux Me dice No, no, no El otro auto Bordeaux El cuadradito Claro, mi papá tenía un senda Bordeaux Eso me shockeó Esa fue tremenda Tremenda Hola, mi nombre es Romina En muchos turnos pasan Varias cosas Por ejemplo Que se ven sombras negras A mí particularmente Algo muy feo que me pasó Fue que sentí Como que una persona Se apoyó detrás mío Me apoyó la mano Y la cabeza Y cuando me di vuelta No había nadie Como también Salían sueros disparados De los estantes O sea Prendían y apartaban Luces Entre eso Tantas cosas Muy buenas noches Muy lindo programa Buenas noches Sector Te quería contar Algo que le pasó A mi hermano Cuando era más chico Él vive en Santiago El Este Era el Monte Quemado Una noche Él salió al cine Con sus amigos Y cuando Terminó la película A las dos de la mañana Por ahí Salieron Y estaba corriendo Un viento sur Aclaro que en el pueblo No habían muchos habitantes Saliendo del cine De vuelta a casa Es todo monte Y a lo lejos Escuchó un grito Desgarrador Y se pusieron a correr Con sus amigos Porque vieron Un perro gigante Y sintió Que algo le lamió La oreja Y había mucho olor Cuando llegó a casa No podía hablar con nadie Y cuando habló Llegaron a la conclusión De que era Era mamura ¿Cómo estás Sector? Buenas noches Mi nombre es Hernán Frutos Te quería contar Una historia breve Que tuve Yo soy chofer del SAME En provincia Un día Se nos muere un paciente En un accidente muy grave Se nos muere En la En la ambulancia Más o menos Veinte cuadras Antes de llegar Al hospital Se escucha Como un fuerte Zumbido En el furgón Yo ya estaba Adelante Con Con el médico Obviamente Ya estaba Obito Cuando Se escucha Ese zumbido Como si hubiera Una explosión En el furgón Yo frené Porque pensé De algún tubo de oxígeno Algo que Que explotó Cuando voy al furgón Me encuentro Con la persona Que ya estaba Obita Sin signos vitales Estaba sentada En la camilla Y apoyada A su espalda Contra el pecho De la camioneta En su momento Le aviso a la doctora No quiso No quiso Pasar al furgón Por miedo Porque ya Esta persona Estaba muerta Y Definitivamente Salió Entró al hospital Con signos vitales Al tiempo Se recuperó Y Y estuvo Todo normal Con este hombre Así que Ese era Mi relato breve Y Impresionante Que me pasó 8 de la noche Con 12 minutos En la República Argentina ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Bienvenidas al ritual Noche de lunes Estamos abriendo la semana 12 de septiembre Del 2022 La noche de la pop Especial paranormal Para hablar en vivo Con nosotros Ya sabes Estos mensajes Que llegan al whatsapp Paranormal 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Escribí la palabra vivo Dos puntos Título a tu historia Lo envías al 11 27 84 107 3 Te llamamos nosotros Te ponemos al aire Relatas tu experiencia paranormal El directo de la pop 4535 4204 011 4535 4204 Iris Estás en vivo ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Iris Hola ¿Cómo les va? Muy bien Bienvenida Te escuchamos Bueno Es un sueño Que ojalá Lo pudiese Interpretar Un poquito Aunque sea El maestro Antonio Laceras Pero bueno Se trata de Un suceso De hechos Que también Conectan Con el sueño El día anterior De ese sueño Yo estaba dibujando En mi casa Y Entró como Una polisita Medio particular No sé Era una polisita Linda Digamos Yo quería Que no matarla Ni que se queme La lámpara Así que traté Como de llevarla Para afuera La fui como Espantando hacia afuera De mi casa Cuando se paró En la puerta Y le empezó Bueno ahí quedó Al día siguiente Vino Mi historia Que estábamos Nosotras Como moviendo Muebles En donde Vivíamos Antes Fueron Haciendo una serie De cosas Así como De orden Fuerte Y a la noche Eso bueno Fuimos a dormir Yo a la noche Soñé Que Estábamos En esa misma Situación De mover Cosas No sé Si éramos Nosotras Pero Era una situación Parecida Y aparecía Una hada Volando Que era Como un típico Haga de los cuentos Un ser chiquitito Con alas celestes Cuerpo De color Así Color piel Y también Tenía otras alas Más Que eran como Alas Como si fuese De plasma Era rarísimo El ser Era El hada Pero tenía Como una protección Como si fuese Una burbuja Ajá Que también era Mezcla de dibujos Que trazaban Las alas del hada Más este plasma Que era como Que la protegía Si tuviese Su propio aura Entonces Bueno En el sueño Yo hacía lo mismo Trataba de no lastimar Al hada Digo En el sueño del hada Era lo más común Del mundo Así como una polilla O como una mariposa Sí Yo no es que hablaba De ella Y decía Uy mirá Hay un hada Volando Lo único que hacía Era también Protegerla De esta serie De movimientos Y cosas Que íbamos Aventando Como mesas Maderas Yo para no darle ¿No? Y eso bueno Ese fue El sueño En el cual De todos modos Era muy vívido Era notorio eso Sentía que estaba ahí Ese hada Yo también estaba ahí La conversación Se trataba Sobre Que yo le Comentaba A A La persona Que estaba conmigo A mi ex Decía que yo Tenía muchos problemas Y que eso era como que Era un poco difícil Para relacionarse ¿No? Con alguien Tenía tantos mambos Que era como que Espantaba a la gente Había también Una relación Entre la conversación Y lo que estaba pasando Y al otro día Cuando De verdad Y eso ya se fue A su casa O sea se volvió Encontró Un saller Como un pack De santería Entero Totalmente Inutilizado Digamos Que tenía Una hadita Adentro Como un muñequito También Con más detalles celestes Y tenía Unas piedritas Que no sabía No supimos bien Que era No sé si tengo La foto de eso Pero bueno Clarísimo O sea fue Como también Era raro Que yo me sentí Que no No le daba Como La importancia Que tenía Ese hada Estaba como queriendo Parecía que quería Estar ahí Haciendo sus efectos Digamos Benéficos Claro Claro Ayudarte Digamos Vos lo sentiste Como una ayuda ¿Cómo? Vos lo sentiste Como una ayuda Sentí que era una Viste como una bendición Pero también Esa semana Yo había hecho Un ritual Que se llama Cambó Que es un ritual De origen amazónico Donde Tomás Bueno No la tomás En realidad Te pones en la piel Una medicina Que proviene De un sapo Que se llama Cambó El sapo Y que es para Limpiar el alma Para Para sanar Heridas profundas O sea es bastante Es bueno Es una medicina Muy buena Con un chamán Obviamente Pero bueno También dicen Que cuando Haces el ritual De cambo Es muy común Que aparezcan Estos bichos Polillitas Por ejemplo Polillas De todo tipo Mariposas Que son como una ofrenda Para Para el sapo Porque es lo que come El sapo Claro Así que bueno La verdad que son muchas cosas Que no sé Bueno Lo escuchamos todo Y en un rato seguro Vamos a A buscar La posibilidad de hablar Con Antonio En las eras Te mando un beso grande Gracias Les agradezco Porque tengo muchas dudas Sobre lo del cambo Si él sabe algo Sería bueno Quedate escuchando Un beso Bueno Gracias Chao ¿Qué significa cuando te visita Una polilla? Que es una pregunta común Que surge cuando Empieza a ser recurrente El tema de la visita De una polilla La mayoría de las polillas Solo aparecen a la noche Por lo general Solo vuelan cerca De las personas Cuando hay una luz brillante Alrededor Con luz o sin luz Algunos de nosotros Somos constantemente Visitados por polillas Ser visitado por una polilla Con frecuencia Es una señal De que está llamado A ser un trabajo importante Que hay una luz Que brilla dentro tuyo Pero que puede estar oculta Por algún miedo Del subconsciente Ser visitado por una polilla Es un periodo De sanación profunda Y quiere decir Que vas a tener Que enfrentarte Al lado más oscuro De vos Para poder Superar creencias Limitantes Esto dicen Los esoteristas ¿Y qué significa La polilla? Hola Mona Buenas noches Muy buenas noches Héctor Rosy Muy interesante Este testimonio Porque habló Héctor De este mito Y esta cosa De transformación Las polillas Representan Conocimiento oculto Transformación Sabiduría interior Y habilidades psíquicas Viste que contó Que hizo todo este ritual ¿Verdad? Bueno Están conectadas Con la luna Y la luna Representa Las energías femeninas También En lo que es astral También significa Energía femenina Y capacidad intuitiva Aparecen Para ayudarte A descubrir tus deseos ocultos Y despertar Tu verdadero yo Viste que también Lo conectamos Con esto que dice De este ritual nuevo De esta sanación De adentro hacia afuera Como es todas las sanaciones Que tratamos de hacer Dependiendo de la polilla Que te visite Y de los eventos Que estén sucediendo En tu vida Una polilla Puede tener Diferentes significados Pero tienen que ver Con lo oculto La transformación Un cambio muy espiritual En tu vida Para algunos No traen tan Buena aventura Porque pueden ser Símbolo de muerte Y de misterios Del más allá Y aparte Héctor También lo conectamos Con las hadas Que las mencionó Muchísimo Que también Recordá Que lo hemos tratado Muchas veces En el programa Y son protección Para quienes creen Entonces Protección Con esto Que tiene que ver Con la conexión Del oculto Y la transformación Espiritual Así que es un lindo Mensaje Las polillas En principio Como las mariposas Son mensajeros Estamos en vivo A las 8 de la noche Con 21 minutos Susana Estás ahí ¿Cómo te va? Susana Estás en vivo Muy bien Hola Bueno Mi historia Hola Sí, te escuchamos Ah, bien Mi historia comienza En el año Más o menos 85 Resulta que Yo ahora tengo 63 años En el 85 Voy saliendo De mi casa En Mendoza Me lleva Por delante Un niñito De unos 8 o 9 años De una bicicletita Me tira Me caigo Me fracturo La rodilla Me llevan Al hospital Gracias a eso Me encuentran Un tumor ¿Cierto? Bueno Me operan Me llevan A cirugía Acá viene Lo loco De todo Lo que me pasó Resulta Que me operan Me anestesian Me están operando En un momento En un momento dado Siento a alguien Que dice Se nos fue Y yo Me empiezo A elevar Y me Quedo Elevada En una esquina Del quirófano Mirando Todo lo que Hacían Y le decían No doctor Se nos fue Y yo le decía No Yo estoy acá Y no Me miraba Que estaba En la camilla Y me estaban Metiendo tubos Por la boca Inyecciones Y me hacían El respirador Me hacían Todo Para volverme Para volver Para que no te mueras Exacto Pero yo estaba Mirando todo Héctor Yo no lo podía Creer Yo estaba Mirando Todo lo que Estaban haciendo Para no dejarme Ir Pero para ello Yo ya me había ido Hasta que Siento un golpe Y me desvanezco Me desvanezco Bueno Me llevan A la sala Mi mamá Me recibe Dice que Tiritaba entera Que estaba helada Cuando yo me despierto Pasaron unas horas Y vino El Anestesista Y me dice ¿Cómo está Flaquita? Le digo Me pasó algo Muy raro Le digo Yo Si le cuento Que yo vi Toda la operación Y todo lo que me pasó En el quirófano Usted me creería Me dice No No porque Vos te fuiste Unos segundos Nomás Me dijo Le digo Pero yo vi Todo ¿Qué viste? No podés haber visto Nada Si te fuiste Y me dice Y le digo Yo tengo La garganta Moreteada En donde Me entubaron Tengo Le digo La doctor Una de las enfermeras Le decía A usted Doctor Me fui Me fui Se fue Se fue Y usted No No Y le doy La gracia Por estar viva De nuevo Mira No te podés Dar una idea La cara De ese médico Que no me podía creer Y me preguntaba Cada rato Lo mismo Pero ¿Cómo nos viste? ¿Y de dónde nos viste? Le digo Yo estaba Flotando En el quirófano En una esquina Del quirófano Y una luz Blanca Que me rodeaba Yo no vi Túnel Yo no vi Nada Héctor Lo único que te digo Fue lo que viví En ese momento Que saliste de tu cuerpo Que no es No es para nada Obviamente es algo común En el mundo De lo paranormal Pero no es No es algo cotidiano Te mando un beso grande Gracias por contar tu historia Susana No, por favor Gracias a vos Por escucharme Y felicitarte Y el Martín Fierro Es tuyo Vamos por eso Vamos por eso Claro que sí Un beso grande Un beso grande Cuidado y bendiciones Igualmente Ocho de la noche Con veintiséis minutos Estamos en vivo Abrimos la semana Para contarnos tu historia Ya Podés llamar al teléfono Directo de POP 45354204 45354204 Llama ahora Tal vez no podés hablar ahora Pero llamanos ahora Deja tus datos Te anotamos en la lista Y te llamamos nosotros En un ratito 45354204 También podés escribir un Whatsapp Si te es más práctico Escribí la palabra Escribí la palabra vivo Al 1127841073 La palabra vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Mándala al 1127841073 Audio de Whatsapp Al mismo número 1127841073 1127841073 Y si te querés reportar en mi Instagram ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Ahí mandanos un mensaje Héctor Mona Los estoy escuchando ¿Desde dónde? ¿En qué provincia estás? ¿En qué lugar? ¿En qué ciudad? ArrobaHectorLocutorOK Mi cuenta de Instagram ArrobaHectorLocutorOK Tanda y abrimos No se vayan Si escuchás ruidos En la casa de al lado Y no hay una casa al lado Tranquilo Estás protegido Escuchás La noche paranormal Hasta la medianoche Hasta la medianoche En la pop Las ocho y media de la noche En la República Argentina Estamos en vivo Para hablar con nosotros 45354204 45354204 Llámanos ahora Contanos tu historia paranormal Vivo al 1127841073 La palabra vivo dos puntos El título de la historia al 11 278410713 Reportan En Instagram ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK ¿Desde dónde nos escuchás? Héctor ¿Cómo andan? Soy Elías de General Roca Siempre los escucho Buenísimo todo Héctor Buenas noches Soy Francisco de Guernica Estamos escuchando Las patrullas municipales De San Vicente Saludos para la Mona Héctor Te escucho siempre Soy Mica de Lanús Un saludo a mi marido Emiliano Zapata Que está trabajando Colectivero de la línea 76 Se escucha todos los días Hola Héctor y Mona Soy Estela del barrio de Balvanera Me encanta el programa Los escucho desde hace años Dice Era muy escalofriante Se veían sombras a full Saludos a los compas Del GPS Del aeropuerto Y del correo También a los supervisores Que se queden tranquilos Que estamos laburando a pleno Héctor Buenas noches Te escuchamos hace años Apoyamos la remera De la noche paranormal Saludos Martín y Lore De Posadas Misiones Todo el mundo con la remera Y hace un minuto Susana nos contaba Esta historia De verse a ella misma En la cama del hospital En la operación En la cama del quirófano Eso es algo paranormal Pero relativamente común ¿No Mona? Sí Porque hablamos de experiencia Extracorporal Héctor Que es la sensación Tal cual lo describió Susana De estar flotando en el aire Proyectado fuera del cuerpo Viste que a veces lo dicen Estaba como Me veía desde arriba Toda la situación Bueno Para los que creen En esta situación Esta posibilidad De ver su propio cuerpo Desde el punto de vista De un observador O una tercera persona Es muy común Esta misma sensación Se denomina Proyección astral Viaje astral Desdoblamiento astral O también se denomina Proyección de conciencia Cuando se trata De un tipo de expectativa Subjetiva Consciente O también puede ser inconsciente Héctor Por la cual A muchas personas Le ha sucedido lo de Susana Que raro que le llamara Tanta la atención al doctor Que le decía No puede ser No bueno Evidentemente era un Un hombre escéptico Pero en los hospitales Pasa mucho Pasa muchísimo Y ella con la descripción De donde tenía Viste Los moretones Y todo Pudo describir Tal cual Lo que había sucedido Por eso mucha gente Atraviesa Todo este tipo De situaciones Y te quiero contar Que los neurocientíficos Y los psicólogos Consideran este tipo De experiencias No como una locura Ni un disparate Como una disociación Provocada por diferentes Factores psicológicos Y neurológicos Y que realmente Atraviesan Este suceso Que es impresionante Verte desde arriba Tal cual lo dijo Nuestra oyente Susana Al comienzo del programa Ver y describir Todo lo que pasaba En tu cuerpo Es tremendo Claro Así que por eso Algunos atraviesan Este desdoblamiento astral Proyección de conciencia O viaje astral También llamado Impresionante Hay muchos testimonios Al respecto Estamos en vivo Hoy ya estamos En una recta final Para cruzar la medianoche Y que comience El martes 13 Yo sé que del otro lado Hay mucha gente Que no siente Que el martes 13 Sea un día especial Pero si es cierto Que pasan algunas cosas El número 13 Es considerado De mala suerte Especialmente Cuando Se viven estos días O martes 13 O viernes 13 En muchas culturas Está asociado A los malos augurios Al dicho popular Martes 13 No te cases Ni te embarques Aunque en otros países El viernes es el día Pero porque es de mala suerte Hay pensamientos Hay tradiciones Hay creencias antiguas Que se remontan A las mitologías Religiones Cultos paganos Folclore popular El número 13 Martes o viernes Tiene connotaciones Vinculadas a la mala suerte Argentina Uruguay Paraguay Chile Perú Venezuela Colombia Ecuador México Y Cuba Dicen que Es un día en el que Hay que cuidarse La fecha maldita Es viernes 13 Para Estados Unidos Y Canadá Tanto martes Como viernes Se convierten en días De malos augurios La trececafobia Es el miedo irracional Al número 13 Viene del griego Ocurre Pero por qué Es de martes 13 Por qué es de mala suerte Por qué el martes 13 Es yeta Como por ejemplo Lo dice la quiniela La cábala judía Habla de 13 Espíritus malignos El cristianismo Tiene tres Vaticinios Trece eran los apóstoles De la última cena Jesús Fue crucificado Un día 13 En el libro Del apocalipsis El anticristo Aparece en el décimo Tercer capítulo La mitología Nórdica Habla de tres Espíritus malignos También Hablamos del Tarot El arcano Número 13 Es la carta De la muerte De la desgracia Hay aviones Donde no hay Asiento 13 Hay edificios Donde no hay Piso 13 Directamente Van del 12 Al 14 Lo cierto Es que hay mucho Más De Sugestión Que de realidad Lo único Concreto Y verdadero Es que el martes Y el viernes Pero cualquier martes Y cualquier viernes Son los días En los que se juntan Aquellos que hacen Brujería Magia negra Para hacer sus rituales Y pueden hacer Diferentes envíos Despachos De trabajos De magia negra Esos días Que en general Se viven A las 3 de la mañana Te despertás Sobresaltado A las 3 de la mañana Percibís la presencia De alguien O de algo En tu habitación No te podés dormir Te asfixiás Tenés palpitaciones Bueno Si es martes O viernes O sea La madrugada De un martes La madrugada De un viernes Efectivamente Se puede estar hablando De trabajo De magia negra De un envío De un espíritu Esclavo De un espíritu Maligno Para hacerte daño A veces se trabaja Con espíritus De muertos Que son esclavizados Que se entienda La metáfora Esto por un lado Para Hablar del martes 13 Y para que Vos puedas contarnos Si te preparas De alguna manera especial Para este martes 13 Si sos supersticioso Supersticiosa Viste que hay gente Que te dice Yo no creo en nada Pero igual Por la duda No tiento la mala suerte No voy a pasar por abajo Una escalera No voy a salir Con el pie izquierdo Hay gente que no toca Tiene sus propias cábalas No toca con la mano izquierda El botón del ascensor Lo tiene que tocar Con la derecha ¿Tenés alguna De estas cábalas Vos? Supersticiones 11-27-84-1073 Contalo en audio 11-27-84-1073 O si te pasó Algo extraño así Un martes 13 11-27-84-1073 Por otro lado Estoy preparando Mañana voy a estar En América A la mañana En el programa Del Tucu López Y Julieta Brandi Para hablar de esto El martes 13 El viernes Voy a estar en intrusos Nuevamente Con intrusos paranormal Y vamos a hablar De los famosos Que murieron Y dieron señales Desde el más allá El caso testigo Va a ser Maradona A partir de la muerte De Maradona Muchas personas Cercanas como Dalma Maradona O como Coppola Vivieron experiencias Donde los sintieron A Maradona cerca Dándoles un mensaje Y después gente Que no lo conoció Personalmente a Maradona Pero que si lo conoció Que vivió Alguna experiencia paranormal Con él después de muerto Lo soñó Se le apareció Yo quiero invitarte a vos Para que participes De la noche paranormal Pero también de intrusos A responder esta pregunta Escucha bien Si viviste Alguna experiencia paranormal Con alguna personalidad famosa Que murió Maradona Gerardo Rosín Acá me contaron gente Que cuando murió Rosín Tuvo sueños con él No importa que no lo hayas Conocido En vida Si lo conociste Bueno También contanos Pero si no lo conociste Lo conocías por la tele O por su desempeño artístico Y luego tuviste una experiencia Lo soñaste Si te apareció Te reveló algo Contámelo Contámelo Si te animas en un video Para la tele 11 27 84 1073 Y si no en un audio También Graba tu audio El whatsapp 11 27 84 1073 Una experiencia paranormal Que hayas tenido Con alguna persona famosa Con un famoso Que haya muerto Y luego Se te apareció Lo viviste Percibiste Lo soñaste Lo sentiste Te dijo algo Mándame un audio Al 11 27 84 1073 O escribime Por privado A mi instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Lo espero ahí Hoy hay Historia Central Estreno El título Escuchen bien Regreso Desde el infierno Es una historia fuerte De la que ahora Vamos a escuchar Un adelanto Esta es La historia real Regresó desde el infierno En primera persona Me llamo Felipe Y soy de la luz La historia que voy a contarles Pasó en un periodo Comprendido entre mis 16 Y mis 20 años Hoy tengo 41 Pero aquello Sigue siendo lo más aterrador Que viví hasta la fecha Con Pablito Mi mejor amigo Nos habíamos rateado Del colegio nacional Fuimos a comer unas hamburguesas A ese lugar tan famoso Y después nos sentamos En la escalinata De una casa vieja A fumar un porro En la vereda de enfrente Estaba un señor De camisa floreada Y sandalias Era cincuentón De piel tostada Y de pelo corto Con rulos Vendía saumerios Cuarzos Y esas cosas De hippies Nos estaban mirando Bastante feo Nosotros nos reíamos Nomás Cuando pasó un cana Por la vereda de enfrente Nosotros escondimos el porro Vimos que el vendedor Se paraba Y le iba a decir Al oído Al cana aquel El policía Nos miró Y cruzó la calle Párense muchachos Que no veo llamas En la cabeza de alguno Y entonces No es olor a pelo quemado Eso que se siente Yo sabía muy bien Que el poli No podía llevarnos Por tener tan poca marihuana Pero el boludo De mi amigo Se asustó Y sin que el poli Se lo pidiera Mi amigo Le dio su documento Yo no tuve más remedio Que hacer lo mismo El policía Llamó a un coche Y nos llevaron A nuestra casa La puteada Que me dio mi viejo Fue monumental Cada vez que me acuerdo Me duele la cara Ahí donde me dio Unos cachetazos Yo tenía claro Que había que hacérsela Pagar al vendedor De saumerios Alrededor de un mes más tarde Volvimos a ese lugar Dimos una vuelta Verificando que no hubiera Policía cerca El vendedor Que estaba leyendo algo Ni nos vio venir Mi amigo Mi amigo pateó una lata Donde el tipo Tenía los cuarzos Y yo le saqué Los saumerios Salimos corriendo Mantándonos de risa Habremos corrido Cinco cuadras Cuando vimos Que no nos seguía más Y entonces Nos sentamos En el banco De una plaza Mi amigo Se puso a boludear Y prendió El saumerio En su boca Como si fuese Un cigarro No mucho después Escuchamos un grito Para, para, para Solo un adelanto Es lunes Bueno, pero recién empezamos Sí, por eso Pero un poquito más Es mío No, no, no Solo un adelanto En un rato Sí, loco Bancame Hay que bancar Hasta las 12 No, no, no Sí 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un adelanto? Porque sí Solo un adelanto, loco Adentro crazy Y quédense Escuchando el programa Queridos Nosotros nos quedamos Hasta las 12 Quédense ustedes también Hasta las 12 de la noche En un rato La historia central Estreno completa Regreso desde el infierno Pero Hay historia retro Estas voces en el aire 4 535 4204 El WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 Hacemos la tanda Y a la vuelta ¿Cuánto dura la tanda? Mauro, le digo a la gente Le decimos la verdad La verdad ¿Dura cuánto? Dura 3 minutos Con 12 segundos Tenemos mucha tanda Pero bánquenla 3 minutos 12 segundos Y volvemos Con tus historias En el aire No te vayas La noche es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Cementerios matitos Carreteras llenas de almas en pena Casas embrujadas Acá no hay ficción Acá hay historias reales Estás en La noche paranormal Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas ¿Todo hormonas? ¿Cómo andan? Mira te cuento lo que me pasó Una vez a mi La primera parte me pasó Estando solo en la pieza Tenía aproximadamente 10 años Yo tengo la pieza En el fondo En mi casa Por lo que no pudo haber sido Nadie que pase por la ventana Y estaba solo Solo un adelanto Estás en la pop Escuchando a Héctor Rossi Hola chicos Los escucho siempre Saludos a todos Trabajo en la cárcel De Campana Bueno mi historia es así Vivíamos en Ezeiza Mi mamá compró una casa en Ezeiza La señora que le compró Le vendió la casa a mi mamá Vivía al lado con la hermana Bueno esta señora Que le vendió la casa a mi mamá Tras ser golpeada por el marido Muere Tres días antes De la fiesta de Quincy Y mi hermana Bueno nosotros Quedamos Sin saber que hacer Le preguntamos a la hermana Si Que le parecía Que Si hacíamos el cumpleaños No Porque ya habíamos preparado todo La hermana nos dice Háganlo igual Porque Clara Hubiese querido que lo hagan Clara se llamaba La mujer que murió Bueno Llegó el día de la fiesta Ese día Increíblemente El día Todo el día hermoso A la noche Una tormenta terrible Y en plena fiesta No sé Cómo explicarlo Pero yo siento Que Clara Estaba ahí Al lado mío Bueno Saludos Gracias 1127841073 Hola Héctor Hola Mona Yo quería contarles Algo que nos pasó Hace unos veranos Mi nene mayor Cumplió 4 años Y nos fuimos De vacaciones Tras las sierras En Córdoba Visitamos lo que era Cura Brochero Primera vez Que cualquiera De los 3 Cualquiera de los 4 Porque estábamos Con mi bebé Recién nacido Pisaba ese lugar Bueno nada Fuimos por la plaza principal Caminando un poco Por ahí Y lo que nos llamó Muchísimo la atención Fue que Nos sentamos En un borde De una ventana Colonial Todas las fachadas Ahí son muy coloniales Y mi nene Con 4 años Nos empezó a relatar Que él vivía ahí Que él estaba con su tío Adentro de esta casa Y nos contó una situación En la que relataba Su propia muerte Si, fue re feo No sabíamos Si era un divague Del nene O que Se empezaba un poco Como a describir Los espacios Los ambientes De adentro de la casa Y nada Nos miramos Con mi novia Con mi señora Y no lo podíamos creer Lo más loco Fue que Al salir de esa ventana Donde estábamos sentados Que estábamos comiendo Algo ahí Cuando estábamos yendo A mí se me dio Por asomarme Por la ventana Y de adentro Era muy, muy similar Todo lo que se podía ver Por lo menos Desde la ventana Era muy similar A lo que me había relatado Mi nene Y tenía 4 años Ni siquiera la altura tenía Él Para poder ver Por esa ventana Y divagar Como supuestamente Nosotros pensamos Que estaba divagando Entonces Nada Esa es nuestra Nuestra historia Paranormal Hector Rusi En la Pop 115 Hola Radio Paranormal ¿Todo bien? Yo soy Brisa De San Antonio Pago Merlo Buenos Aires Escucho la radio Todas las noches Me encanta Bueno voy a contar Mi historia Esto pasó Hace unos Más o menos Tres años Es así En mi casa Hay un living Con un ventanal Que da el patio Y bueno Y en el living Dormió mi papá Y bueno Y después estábamos En la pieza Que está al lado Del living Mi mamá Mi hermano Y yo Bueno todos Habían dormido Estaba todo oscuro Yo en silencio Yo tenía insomnio Ese día Y la cosa es que Estaba todo en silencio Y de repente Escucho El sonido Del ventana El lunar Corriéndose Un poquito Así suavemente Miedo Que tuve Me quedé paralizada En la cama Y esto juró Por mi existencia Que fue real Me quedé dura En la cama Así no me podía mover Tenía miedo Mucho miedo Y la cosa es que Me daba hasta miedo Girarme Estaba así como Media hora Y en esa media hora Escuché Un par de veces más Que corría en la puerta Yo Ya estaba pensando Uy Hay dos tipos afuera Van a entrar Nos van a afanar Nos van a hacer de todo Tenía un re miedo Me daba hasta miedo Moverme en la cama Hasta que en un momento Me animo Y veo un grito Así Y bueno Y mi mamá se levanta Mi papá también Y dice No hay nadie No hay nadie Seguro fue el viento No sé qué Pero la cosa es que No sé si fue real O qué Pero tuve un miedo Ese día Inexplicable Bueno Saludos a todos Me encanta la radio Chao Una más Hola Héctor y Mona Me encanta este programa Lo digo siempre Me encanta Qué atrapante Qué atrapante Les puedo contar hoy Algo que me vino A la memoria Que está bueno Para contar en este programa Hace mucho tiempo Más o menos Cuando yo tenía 18 años Estaba por el capital Buscando una dirección Entonces miraba para un lado Para el otro Miraba la altura de la calle Me doy vuelta Y viene un perro Como furioso Un perro marrón Colorado Pero con mala cara Con los dientes Y yo me asusté Y yo ya estaba Por cruzar la calle Y digo No, no puedo cruzar la calle No puedo correr Que va a ser peor Bueno, lo único que hago Es darme vuelta Me di vuelta Y digo Si muerde Que muerda la cola Que me muerda la cola Y podrías creer Que después Pasó gente al lado mío Me miró Cruzó la calle Y digo ¿Qué le pasa a esta chica? Yo me di vuelta No había ningún animal No estaba ese perro No sé dónde Después no sé a quién Corría No sé si venía por mí O por otra persona Desapareció Y yo seguí mi camino ¿Cómo son esas cosas así? Esas cosas ocurren Y nunca les expliqué Bueno, saludos a todos Mari de Quilmes Besos Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la noche paranormal Hola Héctor Mucho gusto Mira, te estaban mirando En intrusos Y como te sigo También en las redes Por esto Por el tema Todo esto de paranormal Y todo eso Que la verdad Que me interesa mucho Este Ya hace un tiempito Que te ibas a hablar Y por una cosa Por otra Lo fui dejando Tengo, o sea Una situación Que a mí me ha pasado Y yo no sé Si son Puede ser que sean Cosas mías O realmente Que sea algo, ¿no? De estilo Este De repente paranormal Fallecí una persona El 22 de marzo Con quien yo tenía Una relación De hace unos años Atrás Este Era más tipo Así Por redes Nos vimos unas cuatro veces En todo un tiempo Largo O sea No, no, no Teníamos una relación Ni cotidiana Nada Pero esta persona Siempre O sea Es como que se enamoró De mí Y siempre Yo si querés Me voy para allá Yo soy de Montevideo Y él es de Arrocha Que me voy para allá Que me voy para Montevideo Igual yo me consigo trabajo Que yo igual me caso contigo Y yo que sé Ese tipo de relación así Está Este Y siempre Después se peleó Porque dice que yo no me la jugaba Porque realmente Como que no O sea A mí él me atraía también Pero era como que nunca Me terminaba yo de jugar Y este Y se peleó conmigo En el 2020 No me habló En todo el año Yo le mandé Porque él tiene una hija Es separado Tiene una hija de 15 años Y le mandé un mensajito Que pasé bien El cumpleaños Todo de la nena Bueno Me puso muchas gracias Este Y nada más Ahora en el 2021 Me vuelve a hablar Por abrir más o menos Mayo Este Mira no Te hablo de vuelta Dice ¿En qué andás? Dice ¿Estarás en pareja? No Le digo no Estoy sola No estoy con nadie Este Y como que mucho No me creía Viste Así igual Pero dice No Te volví a hablar Porque la verdad Que no me puedo olvidar Tuyo Que esto Que lo otro Empezamos como a hablar De vuelta Pero ya me empezó Como Como quien dice A apretar de vuelta Para Este Intentar una relación Pero bueno Te la jugás Y que esto Y que lo otro Bueno Se peleó conmigo Me dijo de todo Cortamos Eso fue como por mayo Del 21 En junio Le mandé un mensajito Para la nena Que justo eran los 15 De la hija de él Este Y Me puso gracias Y nada más De ahí no No supe más nada de él ¿No? Este Cada tanto Yo te chusma Igual Bichaba en el Whatsapp Si estaba en línea Digo bueno Estará bien Digo porque está en línea Siguieron los meses Pasaron 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 El 22 De marzo Veo que es la última Conexión de él Y no sé por qué Como es una persona Que siempre pasaba En línea Y mucho con el celular Digo Que raro Le habrá pasado algo Digo capaz Que le cambió de celular O le robaron el celular O algo Pero no sé Algo en mi Igual quedó medio ahí Y entre esos días Entre el 22 Y unos días siguientes Que no me acuerdo Ahora le fue bien el día Yo tuve un sueño espantoso Soñaba que él entraba Por el patio de mi casa Que él nunca vino a mi casa ¿No? Un patio que tengo todo árboles O sea Un parrillero Y entraba Llorando a mares En ese sueño Y me decía Dice Yo te entregué mi corazón Te entregué mi amor Y vos no lo aceptaste Pero así Eran lágrimas Pero así Parecía una catarata Llorando Y cayó redondo en el piso Y ahí como que yo me acerqué Pero me quedé como No O sea Sin entender nada Y ese fue el sueño Y dije Al otro día me despierto Digo Ay este debe estar Por llevarme de vuelta O empezarme a molestar de vuelta Digo otra vez Que esto que el otro Está No pasó nada Seguí Si pasaron los meses Esto fue en marzo Y yo seguía Que ver Así Veía el celular Que no Siempre quedó en el 22 de marzo El celular marcado Qué raro digo Da saber qué pasó Y yo no sé Me quedó con eso De repente El 22 Pero de julio Ahora ¿No? El 22 de julio Tuve un sueño De que él me seguía Por mi casa Por todas las habitaciones Yo me lo encontraba Ah Era Parecía un laberinto Yo iba para un lado Y él estaba Iba para otro lado Y él estaba Y me quedé O sea Muy, muy inquieta Muy mal Me dejó mal Al otro día Pasé pensando Y digo ¿Qué pasa acá? Y empecé Por las redes Hasta que ubiqué A una prima de él Y me dice La prima No, dice Pero él falleció El 22 de marzo Y me quedé De lado Porque él sufría Del corazón Pero, o sea Estaba tratado Era una persona Joven De 46 años Este, no Dice Falleció Dice Falleció De golpe Y no me supo decir Bien Busqué otro amigo Por las redes Y el hombre me dice No, dice Era como un hermano Para mí Estaba muy acongojado Con todo lo que había pasado Y me dice Iba a trabajar Y se iba caminando Rumbo al trabajo Y le vino un paro cardíaco Y lo encontraron Tirado en la calle Y ahí eso sí Al sueño mío Que él venía caminando Todo lo que me dijo Y se desplomó Y quedó tendido en el piso O sea No sé si tiene algo Que ver o no O son cosas mías No sé si tú Me podés ayudar Gracias Dejame tu historia En el audio de Whatsapp 11 27 84 1073 Hola Héctor ¿Cómo estás? Habla Pablo Acá de Malvinas Yo te voy a contar Una historia Que me pasó Cuando era chico Un poquito Que había fallido Mi abuelo Nosotros dormíamos En la misma habitación Con mi hermana Y mi hermano En la cama cucheta Donde abajo Dormía mi hermanito Al lado de mi hermana En una cama normal Yo dormía Como un tronco No me desperté Entraban todas las noches Esa noche Me despierto A la mitad de la noche Miro hacia el costado Había una luz Que entraba por la puerta Era la del baño Y se veía un reflejo A los pies de mi hermano Una sombra Era una imagen blanca Una imagen blanca En forma de humano Que la estaba mirando Yo me quedé duro Duro Petrificado En cuanto Pestaneo así Veo Que la imagen Se da vuelta Y me empieza a caminar Hacia donde estoy yo Me empezó a latir El corazón a mil Miro hacia la puerta Donde entraba la luz Cuando volví a mirar Esa imagen ya no estaba más Y bueno Eso nosotros después Hablando con mi hermana Ella había soñado Con mi abuelo Esa noche Y fue Una despedida quizás Para ella Una despedida para mí Y En ese momento Me asusté mucho Pero después Ya tuve más feo Bueno Hay con muy buena radio Los escucho toda la noche Volviendo del trabajo Nos estamos viendo Hay más historias Hola Víctor ¿Cómo te va? Te habla Bruno De la provincia de Santa Fe Para contarte una historia Que me pasó En un momento Estando con mi novia De ese momento Fuimos del campo Obviamente Para estar juntos Y eso Y estaba muy empañado El auto Nos metimos En un camino Que había soja alrededor Y bueno Este Sentimos un ruido Un golpe arriba del techo Y obviamente No había nadie Salí Salí afuera Sin pensar Ni medir consecuencias Obviamente que no había nada Y bueno No nos pudimos concentrar más Y Nos pusimos muy nerviosos Pero En un momento Se volvió a escuchar Dos golpes Obviamente Salí afuera de nuevo Y no vi nadie Así que nos vinimos Y estando ya En la ciudad Y con las luces Se veían unas pisadas Arriba del auto Eso me pasó Una sola vez Y me bastó Para Bueno Para asustarnos mucho Y no saber Que puedo haber sido Muy bueno el programa Héctor Un abrazo La vida al aire Según Héctor Rossi La pop Gracias por sus historias En audios de Whatsapp En un rato Volvemos con otro mensajero Al 11 27 84 1073 Hola Héctor Yo la mona Soy Sofía De Buenos Aires Esta es mi historia En mis años de adolescencia Fui scout Y todos los años Íbamos de campamento El primero al que fui Fue a Córdoba En un camping Cerca de la montaña Era bastante alejado En el camping Había otro grupo scout De Buenos Aires Entonces decidimos Juntarnos una noche Y hacer un fogón La pasamos muy bien Cuando decidimos Volver a la carpa Yo me fui Con un dirigente Que era el único Que tenía linterna Primero acompañamos A una dirigente En su carpa Y de la nada El dirigente hombre Apunta para otro lado Y me dice Mira Sofí Me doy vuelta Y vi a un duende Caminando hacia un arbusto Siguiendo a dos compañeros Que a oscuras Estaban yendo a los baños Obviamente me puse a gritar Mi dirigente trató de calmarme A partir de esa noche Todas las noches Escuchaba como caminaban Alrededor de la carpa Que compartía con mi hermana Me subían y bajaban Al cierre de la carpa Durante toda la noche Hasta que salía el sol En ese campamento Solo podía dormir de día A la hora de la siesta La pasé realmente muy mal En ese mismo campamento Nos dijeron Que teníamos que hacer Un campamento volante Es decir Dormir una noche En el lugar más alejado Del camping Solos Habíamos llegado A agarrar solo El cubretecho de la carpa Porque te daban Cinco minutos Para agarrar Lo esencial Nos acompañó Un perrito Que vivía en el camping Y se había encariñado Con un compañero Cuando nos fuimos a dormir El perro empezó A ladrar Y se fue Inmediatamente después Empezaron los pasos De nuevo Yo no quería Abrir los ojos Ya que no teníamos carpa Tenía miedo De verlo de nuevo Fue un alivio Volver a Buenos Aires Pero les aseguro Que los duendes Existen Hola Héctor Soy Guillermo Tengo 45 años Hace 4 años Quedé viudo Por una muerte súbita Que tuvo mi compañera Para toda la vida La verdad Fue muy duro Pero lo más fuerte Que me sucedió Fue hace un año Cuando unos amigos Me invitaron a salir A bailar Que estaba libre De acuerdo a los grandes momentos Gracias por leerme Aguante la pop Aguante la paranormal Gracias Elda Estás en vivo Buenas noches Hola Buenas noches Héctor Hola Un gusto saludarte Bueno Gracias Te escuchamos Queremos oír tu historia Mi historia Bueno Voy a tratar de hacerla cortita Yo vivo En En Un Terreno Que tiene 50 de fondo Bueno En la casa de adelante Que era de mis padres Estoy hoy En la casa de atrás Vive mi hijo Bueno Viene la semana pasada El miércoles A la mañana A decirme Mamá Dice Anoche me golpearon la puerta Dice Me levanté a mirar Y no había nadie Dice Yo estaba despierto No estaba dormido No es la primera vez Que le pasa Otras veces Le han golpeado las ventanas También ha salido a mirar Y no hay nadie Esa es una Sí Y después Bueno Tengo otras Que le han sucedido A mi hermano Mi otro hijo También O sea Yo Nunca fui protagonista De nada Pero ellos sí Me contás otra Que les haya pasado Bueno Mi hijo menor Que ahora En este momento No está acá en Gaciego Él estaba Era más chico Tenía 16 17 años Estaba en su dormitorio Era de día Estaba al son En la ventana Del dormitorio Y él ve una sombra Pasar Y lo único Que ve Por la ventana Es una mano blanca Con unos dedos Bien largos Y también sale Corriendo por la puerta De atrás Que es ahí nomás Y no había nadie Como si estos Si estas apariciones Fueran Para molestar Exactamente Para molestar Y es en la casa de atrás Acá En la casa De adelante No Yo por lo menos Mi mamá Sí Mi mamá Ella veía cosas Veía gente Ella me contaba Pero bueno Qué bárbaro Ella nunca supo saber Qué es lo que le pasaba Gracias Elda Por estar con nosotros Bueno Muy bueno el programa Los escucho todos los días Te mando un abrazo grande Gracias Chao Coméntale a todo el mundo Chao Elda Coméntale a todo el mundo Que esta la noche paranormal Contale a tus amigos A tus amigas Manda mensajes A tus grupos de whatsapp Poneles por favor Que pongan la pop Que de lunes a viernes De 20 a 24 Hacemos la noche paranormal Si te llaman de Ivope Te van a volver a llamar Te van a mandar la encuesta por mail Acordate de responder Que de lunes a viernes De 20 a 24 Escuchás Pop Radio 101.5 De lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Escuchás la pop Hola Héctor Yola Mona Los saluda Gabriel de Tortuguitas En los últimos días de julio Una amiga A la que Vamos a llamar Para preservar su identidad Micaela Viajó al sur Yo diría que ella Es una mujer muy racional Pero que empezó a actuar De manera extraña Yo me dedico Por fuera de mi trabajo A lo que es Lectura de cartas Ella decidió viajar Y verse con un amante Este tipo bajito De aproximadamente 23 años Es el demonio en tierra Según pude descubrir Por mis lecturas Tiene cosas bastante heavy Y hay cosas De las que no quiero mencionar Por más que vengan al caso La cuestión es que Este hombrecito A mi amiga Como a tantas personas más Seguramente También les hizo llegar Espíritus en su cuerpo O tal vez Esa entidad Tuvo que llegar Para protegerla a ella De este bicho humano Esta entidad A la cual se le manifestó Como María Mulambo Llegó y no quería Y llegó y no quería Que este tipo le hable Y le advirtió Que dejara en paz A su hija Que por lo que recuerda Micaela Pudo sentir el odio De esa entidad Hasta este tipo En cuestión de años Cuando Mica tenía Los necesita Gracias por leerme Gracias a vos Por estar ahí Astrid Estás en vivo ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenida Te escuchamos Bueno Te cuento Esto nos pasó Hace tres años atrás A mi hijo Y tres amigos de él Veníamos del casino De Buenos Aires Pará ¿Me das un minuto? Sí, sí Vamos a hacer una cosa Pará Porque está buena Está buena Cómo empezaste a contar La historia Bancame una tanda Y me la contás tranquila ¿Sí? Dale, dale, dale Por favor No se vayan Si te despertás Sobresaltado A la madrugada Y ves una entidad Parada en la esquina De tu habitación Tranquilo Estás protegido Escuchás La noche paranormal Hasta la medianoche En la pop Ciento uno cinco Seguinos en Instagram Seguinos en Instagram Pop Radio Ciento uno cinco Influencers De tu humor de cada día Nueve y cuarto de la noche En la Argentina Astrid ¿Estás ahí? Sí, sigo acá Bueno, vamos de nuevo Contame, empezá otra vez Así te escuchamos atentamente Bueno, volvíamos con mi hijo Y tres amigos de él En el auto En una noche lluviosa Eran las tres y veinte De la mañana Más o menos Nosotros vivimos en Ciudad Evita Y para dejar a los chicos Tengo que pasar por un lugar Que elegimos los que vivimos acá De pasar Pues medio descampado Con una casita Abandonada Del lado izquierdo Del lado derecho Del auto ¿No? Bueno Estamos yendo Tengo que pasar por abajo Un puente Y cuando estoy llegando Veo en la calle Una imagen de lejos Imagínate que con lluvia No distinguía bien que era Entonces voy frenando Viste que los chicos Vienen con los celulares O sea que mucha bolilla No le estaban dando la ruta Y le digo Valentín ¿Qué es eso que está allá adelante? Es un perro Viste Porque se veía Una estatura mediana Como si algo estuviese sentado En la calle Entonces me voy acercando Y veo que tiene pelo Pelo negro Entonces le digo Es una nena Porque yo la veía bajita Entonces me dicen los chicos Frená Frená Ya empezaron Estés frenada Porque algo estaba mal Una nena En medio de la calle A las tres y media de la mañana Un día de lluvia No estaba muy normal Que digamos Bueno Me voy acercando Las luces de la camioneta Estaban enfocando Y cuando Estoy a una distancia Ponele de 20 metros Freno Y eso Que estaba ahí Se da vuelta Y nos mira Y no era una cara O sea tenía Algo desdibujado Era como La forma de una púa De guitarra Su cara Y con el pelo negro Y los chicos Imagínate Empezaron a los gritos Cuando empiezan a gritar Cuatro adolescentes Gritando Yo que no puedo Meter la marcha atrás Porque era automática Y no encontraba Ni para adelante Ni para atrás Esta imagen Empieza a caminar Entre comillas Hacia nosotros Con las manos O sea No tenía pies Era el torso Y caminaba Cual película de terror Rápido Con las manos Hacia nosotros Imagínate que Donde pude poner marcha atrás Me fui Los chicos No se querían Bajar de la camioneta Fue un momento Horrible Y bueno Justo enfrente Ahí De donde pasó esto Supuestamente La señora Que vivía ahí Hacía brujerías Y bueno Todo el mundo Siempre dice Que ve cosas En este lugar Para nosotros Fue horrible Y los chicos No durmieron Por una semana Casi Porque la verdad Que fue Si me lo hubiesen Contado ellos Por ahí no lo creía Pero los vimos los cuatro Y nos pasó a los cuatro O sea Fue feo Que bárbaro Gracias por compartirlo Con nosotros Bueno Gracias Héctor Beso grande Muy bueno el programa Gracias Que tal Buenas noches Me llamo Fabián Soy de González Catán Mi historia sobre un sueño Que tuve hace años A diferencia de cualquier sueño Que solemos olvidar Con facilidad Este en particular Lo tengo grabado tal cual Como si hubiera sido real En el sueño Yo estaba acostado En mi pieza Intentando dormir En un momento Sentí como Si me estaban llamando Tocándome el hombro Pensé que era solo Mi imaginación Segundos después Me vuelven a llamar Entonces intenté Agarrar esa mano Y lo logré Pero era invisible Trató de zafarse Pero yo lo había atrapado Salí del cuarto Hacia el patio exterior Donde encontré a mi hermano Y le dije que tenía Un espíritu malo invisible Que no me dejaba dormir Entre los dos Reprendimos Y sentí que voló Hacia arriba Volvió al cuarto Y al acostarme Lo escuché No lo pude ver Pero con una voz De niño me dijo No me reprendas Y no me temas Yo soy de los buenos Te vengo a advertir Hay uno de los malos Acá Se esconde Debajo de la alfombra Una chica Te hizo un trabajo Con semillas De sauco Y jengibre En ese momento Me desperté Yo no sé Si fue un mensaje De otro plano Algún ente Algún espíritu O un ángel De la guarda Que está cuidándome Yo no sé De brujería Ni de hechizos Pero él me dijo Detalladamente Hasta los ingredientes ¿No les parece extraño? Esta es mi historia Y fue Y creo que fue Mucho más Que un simple sueño Por el momento La alfombra sigue en mi casa No sé si tirarla O prenderla a fuego Realmente Habrá algo malo Acechándome Excelente este programa Los escucho Desde 2014 Les mando un abrazo Y éxitos Gracias a vos 4-535-4204 Salís al aire En vivo Escribí la palabra Vivo al 11 2784-1073 Hola Claudio ¿Estás ahí? Hola ¿Cómo estás Héctor? Un gusto saludarte Y gracias Por permitirme Contar mi historia Te felicito Y el premio es tuyo Bueno Vamos por eso Olvidate Vamos a buscarlo entonces Bueno Claudio Te escuchamos Escuchamos tu historia Me dejas muy sorprendido Con la historia Que acabas de contar Y vas a entender por qué A ver Sabes que yo tenía 10 años 10-11 años Y en la misma pieza Dormíamos Mis dos hermanos Y mi abuela Siempre ¿No? Bueno El tema está Que siempre Todas las noches Nos contaba un cuento Y nos dormíamos con eso Al día siguiente Yo estoy Entreabriendo los ojos La pieza toda oscura Y escucho Escucho voces En la pieza Lo cual es raro Porque no ingresaba nadie En ese momento Mi papá trabajaba Mi mamá Estaba haciendo La comida Escucho voces Y dentro de esas voces Era como que murmuraban Como si había un diálogo Dentro de la pieza De gente grande ¿Correcto? Me vuelvo a dormir Dije Será imaginación mía Vuelvo a entre Entre sueño Y entre despertarme Y una voz Pero clarita Patente Héctor Patente Agarra Y me dice No, no Vos seguí durmiendo Todavía no es tu tiempo Pero esto Tengo 54 años De los 10 años Me quema la cabeza ¿Qué pasa? En un momento Me despierto Entonces me levanto Le digo a mi vieja Había gente En la pieza Entraste vos Hablaste con la abuela Algo Me dice No Le digo ¿Y por qué lloras mamá? Me dice Porque la abuela Acaba de fallecer Eso me quedó Héctor A ver Te lo cuento Con chuchos de frío En la piel de gallina Se me pone Esas voces Hoy Hoy Quizás En mis peores momentos Fijate vos La historia Mi abuela era Vidente Por supuesto Solamente con la gente Conocida Hablaba de estos temas Y Nosotros somos Tres hermanos Y a cada uno Nos dijo algo Yo soy el mayor Me dijo Quedate tranquilo Que vos A los 18 años Te salvás la colimba Yo me saqué El 999 Y me la salvé A mi hermano Quedate tranquilo Que vos también Te vas a salvar la colimba Se sacó 400 y pico Número bajo Se la salvó Y cuando llegó El tercero Ya no había colimba Directamente No se hacía Porque la había sacado En la época de Meren Esas cosas Que te quedan Y cada una De las noches Posterior a eso Inclusive La noche siguiente Al cual velaban A mi abuela Nosotros nos quedamos Mi papá me decía No quería Que la viéramos así Era la mamá de él Nosotros nos quedamos En la habitación Yo soy el mayor Y de repente Siento que golpean La puerta O abren la puerta Un ruido de puerta Y dije bueno Le dije a mis hermanos Quédense tranquilos Que vos por lo menos Vino mamá o papá Se habrá venido a cambiar O algo por el estilo Yo te lo juro Por Dios en este momento Que vos sentías los pasos De la chinela Como arrastraba Los pies Mi abuela No quería ni abrir La puerta Porque dije Papá no arrastra Los pies Mamá tampoco Abro la puerta Prendo la luz Nadie Nadie Pero no sentimos miedo Al principio Te atemorizó un poquito Sentimos paz Sentimos paz Y eso me quedó Pero para siempre Para siempre Te agarra Viste esa cosa Entre congoja Y no sabes O sea Te quedó Esa historia Grabada para el resto De tu vida Y con mis hermanos Siempre que nos juntamos Decimos Te volvió a pasar Algo parecido Algo mismo No nunca más Nunca más Y descansa en paz Gracias a Dios Me gusta eso Que dijiste Che Y te quiero agradecer ¿Hay algo más Claudio? No Mira No 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 Como más puntualmente De eso Mi abuela siempre decía Mira En la familia Me dice Hay dos personas Que tienen la evidencia Una mi abuela Natural Natural Porque no es que fue a estudiar En algún lado O la desarrolló En algún lado Otra es una tía mía Que tengo Que si la desarrolló Y el otro Que me decía siempre Que la tendría que desarrollar Y en algún momento Voy a sentir la necesidad Es a mí Me lo dijo A mi abuela Si Me dijo Esto está marcado Siempre me lo dijo en vida Siempre Esto está marcado Y la verdad que Sabes que hoy Con 54 años Hace Los últimos 10 años De mi vida Viste Cuando sentís Esa necesidad De decir Yo lo paranormal Me apasiona Exploro Estudio Miro libros Miro videos Inclusive Lo traslado A películas Y todo esto A mí Cuando habla El señor Que vos llevas Las ceras Siempre Exacto Lo escucho atentamente Y a veces Hay cosas que te identifican Con cosas que te han pasado En la vida Y cosas Muy raras O sea Yo Dentro de ese momento Poquito Después Que murió mi abuela Sabes que yo buscaba Una pulsera Que me la había regalado Ella Pero esto es literalmente Como te lo digo Sabes que Estábamos en la mesa Y digo Que raro si yo la tenía puesta Viste Me habré sacado Para lavar la mano No me di cuenta Que se yo Estábamos jugando Con mi hermano Y viste Cuando vos estás en la mesa Vamos a los autitos Esa época Y sentís que algo Como que te tiraron Una piedra Bajo la mesa Digo Se me habrá caído algo Cuando miro hacia la pulsera Como si me lo hubieran tirado Claro Como si me lo Eso Esos son cosas Que no te las olvidás En la vida Porque son cosas Que te marcan Muy puntuales Hector Esto no es normal O sea No es que A mí se me cayó La tidera de bolsillos Mi hermano me hizo una joda Los miré a mis hermanos Me dicen No yo no te toqué nada Yo menos Es como que Me la tiraron Pegó en la mesa abajo De la parte de abajo Era de vidrio Y se sintió Como que cayó algo La mesa estaba vacía Estábamos con autitos No es que tenías 20 cosas Y vos decís Bueno mirá Se te pudo haber caído Para no seas tan pesimista No, no, no Puntualmente Claudio Gracias Gracias por contarnos No, gracias Gracias por tu programa Va a ser un éxito Y vamos a esperar Para festejar Con el premio Que te vas a ganar vos Si señor Como tiene que ser Te mando un abrazo Un abrazo muy grande Y a todos Chau, chau Te agradezco mucho por llamarme Gracias 9 de la noche Con 27 minutos Me siguen en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK A ver quién me empieza a seguir ahora Una historia en Instagram Mostrando cómo vivís El ritual de lunes 12 de septiembre Dale Que ya estamos entrando En la recta En la mitad del mes En la recta final del año Arroba Héctor Locutor OK Me escribís en Instagram Héctor Así te escuchamos Desde dónde Quiero verte Quiero leerte en Instagram Si todavía no me seguís Arroba Héctor Locutor OK También tengo TikTok Héctor Locutor En TikTok soy Héctor Locutor Pero en Instagram Lo tengo en la mano A ver quién me empieza a seguir ahora Ahora que voy a actualizar Lucas Marcelo Julio Benavides Arroba Héctor Locutor OK Me seguís ahora Podés hacer una historia Mostrando cómo escuchás el programa Martín Radaeli También está presente Karina Munuti Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Seguime ahora en vivo En Instagram Luchi Correa AgusDia01 Arroba Héctor Locutor OK Empezá a seguirme ahora En Instagram Arroba Héctor Locutor OK Mandamos un mensaje privado Desde dónde estás escuchando Con quién Cómo vivís el ritual Mostrate también Hace una historia Hacete una historia copada Mostrate en la historia Mostrame Estás en la cama Estás descansando Preparando la cena Terminaste de cenar En el laburo Moviéndote por la ciudad Por el país Hace una historia Y saludame Etiquetándome En arroba Héctor Locutor OK Así veo la historia Y la puedo republicar En mi Instagram Arroba Héctor Locutor OK Para hablar en vivo 45354204 La palabra vivo Al 11 27841073 Nos saludé a todos Los que hacemos el programa Además de la mona Está Mauro Campañolo En la puesta al aire De Pop Radio Iván Cano Victoria Puig En la producción Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábrega Sebastián Pedrón Yo soy Héctor Rossi Y hasta la medianoche Juntos La noche pop Paranormal Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la pop 101.5 Esta es La historia real De Nichos Un nicho Es una concavidad Que se emplea Para colocar algo Puede tratarse De una abertura En un muro Para depositar Un jarrón Una estatua U otro elemento Decorativo También Se trata De la concavidad Formada Para colocar Los féretros En un cementerio Si usted Tiene un familiar Enterrado En un nicho Tenga en cuenta Que el derecho De enterramiento Tiene fecha De caducidad Al pasar 10 años Desde que el cuerpo Se introduce En la cavidad Los familiares Tienen que renovar El pago Si quieren seguir Utilizando El espacio Sin embargo La gran mayoría De personas Deja pasar Este plazo Sin reclamar Los restos Del fallecido En unos casos Para ahorrarse El pago De una nueva Concesión Pero también Porque la familia Se olvida O por los cambios Culturales Respecto a la muerte Puede imaginar Alguien algo Más tétrico Que el trabajo En un cementerio Por la noche Basta recordar La célebre película Cementerio De animales Basada en el libro De Stephen King Aún hoy Provoca miedo Está claro Que se trata De un lugar Cubierto de misterio Y turbación Esta es la historia De José Policía Y ex sereno Y cuidador Del cementerio Por cuestiones legales Nos reservamos La ciudad Donde ocurrió Todo Contada En primera persona Viví muchas cosas En el cementerio Sobre todo De noche Voy a contarles Algunos De los sucesos Más escalofriantes De los que me tocó Ser testigo Teníamos un perro El gringo Un viejo Ovejero alemán Que había entrado Al cementerio Y se había quedado Otros decían Que era el perro De algún difunto Lo cierto Es que era Muy guardián Una noche De luna llena El gringo Empezó a ladrar Traté de alumbrar Con la linterna Pero la luz No llegaba Se veían perfecta Las lápides Y las cruces De las tumbas Pero el gringo Ladraba A algo más Lo primero Que escuché Fueron llantos De bebé Muchos Muchos bebés Llorando Incluso el sonido Venía de distintas Direcciones Como si hubiera Seis o siete bebés Llorando Desparramados Por el cementerio Me llené de valor Y me metí a caminar Con una linterna Y el arma Cargada por las dudas Mientras caminaba Por las tumbas Sentía un frío Que me hacía Doler los dedos Además de sentir Como en varias oportunidades Me rozaban Las piernas Como si finos dedos Quisieran pellizcarme Tenía bien en claro Que no había Que detenerse En el cementerio Hay una parte nueva Otra más antigua Y una que es Parte de los nichos El gringo El ovejero Corría hasta la parte De los nichos Ladraba Y volvía Al lado mío Como avisándome Que había algo ahí Cuando pasé Por la parte histórica Del cementerio Los sonidos Se fueron Pero empecé A ver una luz Que titilaba Imagínense Como si alguien Estuviera sacando fotos Con flash En el medio De un pasillo Donde hay nichos De principios Del 1900 Y que no tiene Energía eléctrica Es un lugar Donde no hay luz Me acerqué A ver qué era Porque a veces Se metían a robar Llegué a un rincón El noroeste Del cementerio Un habitáculo Sin techo Muchos van a dormir ahí Y me encontré Con un cajón De entierro De bebé Abierto El perro Lo empezó A oler desesperado Y le grunía Le grunía Al pequeño ataúd Otra de las noches Ya en pleno invierno Se largó a llover Truelos Y relámpagos Iluminaban Todo el campo santo Con cada explosión Eléctrica De pronto Se cortó La energía Tomé el arma Y la linterna Y me dirigí Para el fondo Del cementerio Donde estaban Las llaves Y los tapones Para ver si el desperfecto Era solo del cementerio O de todo el barrio Cuando pasé por el sector De los nichos El gringo El perro Que venía al lado mío Inexplicablemente Salió corriendo Hasta perderse En la oscuridad De los pasillos De la galería Donde estaban Los tres pisos De nichos De mármol Donde estaban Depositados Los cuerpos Sin vida De alrededor De tres mil personas Les confieso Que ese lugar Nunca me gustó Es más No me daba miedo Caminar entre las tumbas Pero si me generaba Dolor en el pecho Y palpitaciones Entrar a los nichos Estar atrapado Entre cuerpos muertos Me hacía mal Incluso el olor Mezcla de flores muertas Y carne podrida Me descomponía Llamé al gringo Varias veces Gringo Gringo Nada Era como si Se lo hubieran llevado Me decidí Y entré Llevaba mi linterna El arma Y un handy Que en realidad Solo lo tenía Para aparentar Que había alguien Más de seguridad En el cementerio Pero el turno noche Lo hacía yo solo Empecé a caminar Entre los pasillos Y lo primero Que escuché fue José Mi nombre Alguien me llamaba Por mi nombre Giré y alumbré Y detrás mío A la entrada Del pasillo Había una mujer Parada Con la mortaja Puesta Pelo canoso Y la boca abierta Me quedé paralizado Y empecé a correr Subiendo las escaleras Y pasando al primer piso Mientras caminaba Alumbrando atrás Y adelante Pude observar Como de algunos nichos Una sustancia negra Y espesa Caía por los costados Líquido cadavérico El fluido De los muertos La humedad O no sé qué Pero me dio mucho asco Solo tallos Y flores marchitas Eran los nichos Abandonados Los muertos Más viejos Los que descansaban ahí Cuando de pronto Una pelota de goma naranja Bajó las escaleras Y empezó a rebotar Cuando alumbré Pude ver un nene De apenas tres años Sentado contra el mármol De un nicho Agarró la pelota Y se puso a llorar Le juro que lo vi Y lo escuché Seguí corriendo Llamando al gringo Cuando subí al segundo piso De nichos Y vi algo aterrador El perro El gringo Estaba parado En dos patas Como tratando De zafarse De algo invisible Que lo tenía levantado Le presionaba el hocico Grité muy fuerte Y putié Lo soltaron al perro Y vino corriendo Al lado mío Y ahí vi A un anciano De traje y corbata Pelado con un bastón Que se dio media vuelta Y empezó a irse Le grité Y hasta saqué el arma Pero nada Y de pronto Una mujer parada Mirando a un nicho A la derecha Otro hombre parado Señalando un nicho A la izquierda Y cada vez que iluminaba Veía más gente Vagando Mirando Señalando nichos No tuve valor Pegué la vuelta Y salí corriendo De ahí Esa misma mañana Esperé a mi supervisor Y renuncié Cuando conté esta historia Me relataron Lo más aterrador Me dijeron Me dijeron Que es común Ver a esas entidades En los nichos Más viejos Que pasa en este cementerio Y en todos los cementerios Del mundo Que son almas en pena Que quedaron atrapadas Porque murieron En el cementerio ¿Murieron en el cementerio? Pregunté ¿Cómo es eso? Y me contaron Lo más macabro Lo más macabro Que escuché en mi vida Que en los nichos Más antiguos Donde hay cadáveres De gente que murió Antes de 1910 Han dejado De abrir los féretros Porque descubrieron Que uno de cada tres cuerpos Pertenece a personas Que fueron enterrados O depositados Vivos en el nicho Catalepsia Esa extraña capacidad Del cuerpo De aparentar la muerte Encontraron cajones Rasgados Caras desencajadas Y cientos de personas Que murieron asfixiadas En su nicho Pero eso no dejó de ocurrir En República Dominicana Hace seis años Niurka Berenice Guzmán Reyes De 23 años Fue enterrada viva Pero que hacían Esas entidades ahí Son las almas En pena De esas personas Que murieron En sus nichos Son muertos Que quedaron atrapados Y quieren que cremen Sus restos Para así Poder elevarse En paz Son muertos Que fueron olvidados Por sus familiares Son muertos Que quedaron presos En sus nichos En sus nichos 9 de la noche 48 minutos Gracias por acompañarnos Lo que escuchabas Era la historia Retro En un ratito La historia Central Estreno Para hablar en vivo 4 535 4204 Te vuelvo a decir Lo que te contaba Al principio Vos llama ahora Tal vez ahora No podes hablar Pero llamanos Para que te anotemos En la lista Y después Te llamamos nosotros 4 535 4204 Para hablar en vivo O escribí la palabra Vivo Al Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 Vivo 2 puntos El título de la historia Al 11 27 84 1073 Marcelo Estás en vivo ¿Cómo te va? Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno La historia que les voy a contar Pasó hace 6 años Aproximadamente Lo conté un par de veces En la familia Y entre amigos Pero es como que Este es el lugar Donde tenía que contarlo ¿Viste? Donde realmente Van a entender Lo que les voy a contar Este Bueno Mi papá Falleció en el año 2016 Y está enterrado En el cementerio de Lanús ¿Viste? Entonces Al principio Me costaba ir a verlo Porque era solo tierra ¿Viste? Era ir a verla Nada mismo No veía una imagen De él Tampoco ahora Pero por lo menos Está hecho Digamos La tumba Bien hecha Ahora Y donde Se le puede dejar Ahora Digamos Las flores ¿Viste? Donde hay una foto De él De recuerdo Y bueno Y ya me dio otra cosa ¿Viste? Ir a visitarlo Ahora A los pocos meses De que me hicieron La tumba Que habla Pinchito De 2017 Voy un día Y me acerco Veo la foto Veo la foto De mi papá Que había dejado No sé Algunos de mis hermanos O mi mamá No sé Y se me acerca Un chico Con una pelota De fútbol Bajo el brazo Tenía la camiseta De boca Una camiseta vieja Y este chico Era Tenía la particularidad Que era Pelirrojo De rulitos Y toda la cara Llena de pecas O sea Inconfundible ¿No? Bueno Hasta ahí todo bien Me dice Señor Me dice Si le limpio Me dice la tumba ¿No me da unos pesos? Digo dale O sea En realidad Me limpió el vidrio Que estaba Que cubría la foto Y le di No sé 50 pesos De hoy en día Serían Limpió Con una franelita Terminó Y cuando termina Le digo Me voy hacia enfrente A buscar unas flores Digo Ahora que se pueden dejar Y vengo Bueno Me crucé Habré tardado 10 minutos Cuando volví El chico No estaba mal Nada del otro mundo Este Me fui a mi casa Un día Mi primo Tengo un primo Que trabaja Enfrente Del cementerio Lanús En las terminales De colectivos ¿Sí? Justo enfrente Y me dice Mirá Me dice El día que vayas a ver A tu papá Por favor Avísame Porque yo Desde que lo enterraron Perdí noción De dónde está Me dice Entonces Cuando trabajo enfrente Me puedo cruzar 10 minutos Y ir a visitar La tumba Y bueno Dale Que vaya Te aviso Dos meses más adelante Dos o tres meses más adelante Un día le aviso Le digo Mirá Voy a Ir a visitar a mi viejo ¿Querés Cruzarte conmigo? Le digo ¿Querés Que nos encontremos En la puerta del cementerio? Me dice Dale Avisame Cuando está llegando Me dice Me cruzo Y vamos a estar A tumba Bueno Así fue Llegamos Nos encontramos En la puerta del cementerio Entramos Entramos con un vehículo Porque son varias cuadras Pero una cuadra antes Bajamos Para llegar a pie Para poder marcarle Donde quedaba Para que pudiera ubicarse Donde estaba la tumba Entonces bajo una cuadrante Le digo Ves Tenés que ver Tomá como referencia A los nichos El edificio de nichos Y ahí Y cuando llegás A la esquina Que empieza Siguiendo los nichos Le digo La segunda Tercer La segunda columna La que se queda Perdón Ahí está la tumba De mi papá Y cuando vamos llegando Me dice Ah Es cerca de la tumba De Maxi Yo En ese momento No le di mucha importancia Pero cuando Vamos llegando A la tumba De mi papá Él se separa Y va Camina dos hileras Para atrás Y de cerca De una tumba ¿No? Las tumbas Tienen forma De casita Hoy en día Viste O sea Ya hace unos años Viste Más cuando son chicos Viste Tiene una forma Así como si fuera Una casita Con ángeles Yo la veo De atrás La tumba Y cuando me acerco Al lado de él Es Era una casita Con los colores de boca Azul y amarillo Me dice Acá está Maxi Y cuando me acerco A ver Tenía la foto Una foto Grande Del chico Bueno Acá viene el tema Era un chico Pelirrojo Con pequitas Y tenían la foto Claramente La camiseta de boca Le digo No, no puede ser Le digo Digo Claudio Esta foto Este chico Mejor dicho La última vez que viene Fue el que me Se ofrecieron Limpiarme la tumba De mi papá No, no puede ser Le digo ¿Por qué se murió hace poco? Le digo ¿Qué pasó? Le digo No, Maxi lleva muerto 7, 8 años Me está jodiendo Me está jodiendo Me dice Fue un caso muy famoso Me dice Este chico jugaba a la pelota En las calles Y un día Corriendo la pelota Que se le fue a la calle Lo atropelló un colectivo Que entraba Está lleno de terminales De colectivos Las terminales Donde guardan Los colectivos Me dice Por si vio a la pelota Lo atropelló un colectivo Le digo ¿Vos no te acordás De ese caso? Le digo No, para nada Le digo Lleva muerto Como 8 años Claro Me dejó en el 2016 Si hablamos De 8 años para atrás 6 años para atrás 7 Lo que vos giras Las cuentas no me daban Digo Pero claro Ese chico fue el que Se acercó a mi tumba A la tumba De papá Le digo ¿Ves? No puede ser Me dice No, es imposible Hace mucho tiempo Bueno Yo quedé helado Helado Lo conté Después en la familia Algunos te creen Otros Como que no Te habrá parecido No me quedé con la duda Me quise quedar con la duda Y un día que vuelvo Al cementerio A visitar La tumba de mi papá Viste En la esquina De cada cuadra Hay las garitas Con las personas Que se dedican A Digamos A Los que trabajan Con la tierra Digamos Que preparan las tumbas Entonces Me acerco Porque veo dos personas Digo Señor Disculpe Te voy a hacer una pregunta Le digo Un chico Hacía así Con la camiseta de boca O Chando con la plata Bajo los brazos Que se dedica a limpiar tumbas No Jamás No No vi a nadie Pero hace mucho que está Le digo Porque Yo hace un tiempito Le digo O sea Se me acercó un chico Que suele andar por acá adentro Y digo No puede ser que no lo conozca No Acá no Ni si hace 15 o 20 años Que trabajo Acá adentro Jamás vi a nadie De esa característica Bueno Nada Esto es lo que yo quería contar ¿Qué pasó? No sé Héctor Claro Claro Si realmente ese chico Sigue dando vuelta por el cementerio La cuestión que nunca más De las veces que volvía a ir No volvía a dar Gracias por contarlo Che Gracias por estar con nosotros Te mando un abrazo Un abrazo grande Héctor Que estés bien Chao Cinco minutos para que sean las 10 de la noche En la República Argentina Cristian ¿Estás ahí? Hola ¿Cómo andas Héctor? ¿Todo bien? Hola Cristian Bien Bienvenido Te escuchamos Dale ¿Cómo andas? Esto Lo que me pasó La verdad que No 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 tiene explicación Yo A mí siempre me gustaban las cosas así De fantasma Mirarlo por la tele Y esas cosas ¿Viste? Y bueno Esto pasó en el 2014 Justo Era en el Mundial Me acuerdo Bien patente Porque era el día del padre Era Argentina Nigeria Jugaba ese día Y arrancamos Como todavía el padre ¿Viste? Comiendo un asado Con la familia Tomando Escabeando 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 Y bueno Justo Estaba con la madre de mi nene En ese momento Y Los padres de ellos Estaban separados Nosotros Vivíamos en Ciudad Evita Y el padre de ella Vivía en Cañuela Bueno La cuestión Que como a las 5 A las 5 de la tarde Más o menos Yo ya dejo de tomar Porque Lo tenía que llevar yo A mi suegro En ese momento Hasta la casa Y Esto le pasó A mi cuñado Yo en ese momento Tenía dos cuñados Y Uno Era El más grande Que Arrancó Cabeando conmigo De la mañana Y eran las 10 de la noche Y seguía cabeando Como si nada Bueno La cuestión Que Se hizo Ya se hizo Se hizo de noche Y arrancamos El viaje Hacia Cañuelas Y bueno Llegamos a la casa De mi suegro Y La mujer De mi suegro En ese momento Lo empezó a insultar Adelante de nosotros Viste Que había ido borracho Que esto es el otro Y Mi cuñado Como que Empezó a A convulsionar Viste Como que se ponía nervioso Y De un momento para otro Se cayó En un sillón Que era de un cuerpo solo Que estaban dos juntos Quería decir Que estaba Los respaldos pegados Viste Donde apoyar los brazos Bueno La cuestión que se cae ahí Y De un momento para otro Se empieza a reír Se empieza a reír Pero Patente Así se reía Vean Uy Medio diabólico Si No 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 Mirá Hasta ahora Se me pone la piel De gallina Y Está muy Veo Cuando Cuento esto Bueno La cuestión que Mi cuñado Andaba en cosas Malas Viste Y Ibarro Y esas cosas Viste Bueno La cuestión que Se empezó a reír Se empezó a reír Y yo le preguntaba A Hernán Estás bien Estás bien Estás bien Le decía Viste Y Me decía Los voy a matar a todos Los voy a matar a todos Este cuerpo Ya lo estoy por tener Completamente controlado Los voy a matar a todos Decía Viste Y yo A todo esto Lo agarro con mi suegro De los brazos Yo de un brazo Y mi suegro del otro Y entre los dos Nos lo podíamos agarrar Y En un momento Se le zafa a mi suegro Y Se lo juro Con mis dos hijos Lo tocó Lo tocó Nada más Le apoyó el dedo Lo habrá tirado Tres, cuatro metros Contra la pared Y quedó ahí Vanecido Cinco minutos A todo esto Yo lo tengo agarrado Con las dos manos Y me decía Lo mismo Viste Que lo iba a matar Que lo suelte Que lo suelte Y en un momento Vuelve la voz De mi cuñado Viste Soltame Por favor Soltame Que mueven todos los brazos Decía Viste Soltame Y yo le decía Bueno yo te voy a soltar Pero vos tranquilizate Le digo Viste Si, si, si Y le abría un poco la mano De lo que lo estaba agarrando Y Ah, 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 ah Lo voy a matar a todos Decía A vos No Pero Fue algo Algo impresionante La verdad que No, no No, no No tiene explicaciones Qué bárbaro No tiene ninguna explicación Gracias por contarlo Un abrazo No, nada Salud Chau loco Estamos en vivo Quédense con nosotros Hay más historias Casi las 10 de la noche En la República Argentina Ya volvemos Una historia Tras de otra Un relato Más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual Radiofónico De todas las noches Hasta las 0 horas Escuchás La noche paranormal Todos los días Me renuevo Con los jabones Saint Tropez Porque están elaborados Con crema Aceite de coco Y manteca de carité ¿Todavía no probaste Los jabones Saint Tropez? Descubrí un nuevo Saint Tropez Jabón de calidad Sin pagar de más Saint Tropez Si te la pasás Escuchando la pop Te vas a pasar Unos días a Bariloche Te vas a pasar Unos días a Bariloche Imaginate Vos Con quien quieras Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Tus historias en el aire Hola Héctor ¿Cómo estás? Lo que me pasó a mí Fue cuando tenía 17 o 18 años Vivía con mi mamá En una casa en la Bayol De repente De un día para otro Empezamos a ver sombras Sombras que se cruzaban De una pieza a la otra De la pieza al baño El baño a la cocina Constantemente Se veían eso No le dimos pelota A una señora Era del barrio Como una medio vidente Sería Nos dijo que no le demos bola Que la ignoremos El tema es que a la semana Se empezaron a escuchar Que se movían las ollas Los cubiertos Los cajones a la noche Bueno Un momento que nos cansamos Y llamamos una persona De la iglesia Para que vaya a la casa Fue a la casa Y no se manifestó nada Estuvo totalmente tranquilo Nos dijo que Que podían ser ruidos De otras cosas O de ratas O de algo Bueno La cuestión que A la semana O a las dos semanas Se escuchaban más ruidos Todavía Constantemente Y era todas las noches Todas las noches Yo ya no quería quedarme solo Mi mamá tampoco Se hablaban y se cerraban las puertas Era un pasillo largo Y tenía tres puertas Y la puerta del medio Constantemente a la noche Se escuchaba como la pateaban Me cansé de salir A ver qué es lo que pasaba Pensando que nos estaban entrando a robar Y no, no era nada Nunca había nada Pusimos una cámara Es más en el pasillo Y nunca se vio nada Solo se veía como La puerta se movía Como si la estuviesen pateando Nunca encontramos explicación Y no tuvimos que mudar De la casa Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Hola, qué tal, buenas noches Mi nombre es Sharon Soy de San Justo Bueno, mi historia es esta Un día estaba acostada Durmiendo con mi hijo En ese entonces tendría seis años Cinco años Estábamos durmiendo No sé por qué me desperté Miro Miro para la punta de la cama O sea, mi cama daba la ventana Y entraba luz Pero muy poca Veo a alguien parado En la punta de mi cama Yo entré dormida Digo, es mi hijo Porque él a veces se levanta Anda a su enámbulo Y le digo Ramiro, vení a acostarte Entonces me siento en la punta de la cama Y voy hasta la Lo quiero agarrar Y no era nada No era mi hijo Me acuesto rápido Toco al lado de mi cama Y mi hijo estaba durmiendo Bueno, esa es mi historia Está muy buena la radio Buenas noches Deme una más Buenas noches Soy Willy De Berazategui Comandada Etorrosi Te llamaba para comentarte Mi historia Que me pasó En aproximadamente En el año 90 91 Yo estaba en En Clorinda En un lugar que pertenece A Formosa Donde hay mucho Mucho Terreno baldío O sea, es que Fuimos a la casa De mi cuñado Era una noche de verano Y hacía mucho calor Y la gente estaba En una pisa En el fondo Mirando la tele Creo que estaba Una novela Yo también estaba Ahí mirando Con los parientes De mi mujer En aquel entonces Y después A mí me parecía aburrido Había mucho mosquito Agarró sueño Me vine con mi hijo De 5, 6 años Aproximadamente Nos fuimos A dormir En una pisa Que estaba adelante Y pusimos un mosquitero Mi hijo Se recostó boca para arriba Y yo me puse escotado Hacia él Y lo abrazaba Era chiquito Y vos sabés Que había un ropero En la pisa Apagué la luz Y bueno Sentí un ruido Que Que El ropero Como si Fuera una rata Hacía ruido Similar a una rata Que raspaba Como Que estuviera bajando Del ropero Mi hijo A todo esto Mi hijo Ya se había quedado dormido Y bueno De golpe Yo estaba acostado Y sentí Una mano Sobre mi Sobre mi Pierna Y pensé Sentí la mano Me tocaba ahí Apoyando Y pensé Que a lo mejor Podía ser un perro No me animé a mirar Porque estaba todo oscuro No me animé a mirar Entonces grité fuerte Le llamé a mi A mi señora Que estaba en el fondo Y vino Y premio la luz Después yo reicé Por todo lado No encontraba nada Pasé un palo Debajo de la cama Por si fuera Algún tipo de duenda Algo por el estilo No había nada En ese momento No me asusté Pero después Con el correr Los días Se enteraron ahí La familia de mi señora Se enteró Lo que me había pasado Entonces ahí Le dijeron a ella A la sobrina De mi señora Le dijeron que Tiene que tirar El cuadro Que está ahí arriba Del ropero Que es un Un chico negrito Que estaba llorando Y con Creo que tenía Un perro En el brazo Y después Empezamos a averiguar La historia De lo que se decía Acerca de ese retrato Que a muchos Le impacta Y que muchos Cuando lo ve Lo quieren Y bueno La gran mayoría Pasa mala experiencia A raíz de ese cuadro Resulta ser que El dueño anterior Del cuadro Mejor dicho La dueña Estaba una Tardecita Estaba estudiando Ahí en el centro De Clorinda En más Mucho más poblado Y una tarde No sé si en el segundo O tercer piso Estaba estudiando así De golpe Le apareció El negrito Del cuadro Pidiéndole algo Y la La chica Se tiró Por la Por la ventana Cayó en el medio De la ruta Y la pisó Un coche Y se volvió loca En ese momento La chica Que se tiró Por la ventana Era como algo Maléfico El cuadro Y disculpame Si tengo algún Tipo de equivocación Pero no quería Hacerlo en directo Por si me olvida Algún detalle Entonces No sé cómo llegó El cuadro A la mano De la sobrina De mi señora Después me estuve Enterando más Estuve averiguando más Con otros parientes Acerca del cuadro Y la historia De ese cuadro Dice que El pintor Que lo había Pintado En su época No sé de qué siglo es No tenía éxito Con los cuadros Hacía muchas pinturas Y muchos cuadros Y no tenía repercusiones Y no tenía éxito Vendiéndolo Entonces El pintor Estaba tan obsesionado Con ser alguien famoso Que entregó su alma Al diablo Para ser famoso Eso es lo que se dice Y después de eso Él pintó montones De cuadros similares Después de eso Se vendió En todos lados Dice que En muchas partes del mundo Ahí está ese cuadro Está ese cuadro Después de esto La familia La hermana De la sobrina De mi señora Las hermanas Agarraron el cuadro Y lo hicieron Desaparecer Porque ella La sobrina De la señora Estaba muy obsesionada Le gustaba demasiado Ese cuadro Lo quería mucho Y lo hicieron Desaparecer Y el comentario Generalizado Dice que Ese cuadro Se tiene que quemar Un viernes santo Después que me enteré De la historia Ahí recién Recién me agarró Una especie Digamos el susto Que en su momento No lo tuve No lo tuve Porque tampoco me animé A destaparme la cabeza Y mirar lo que me estaba tocando Discúlpame Si fui muy extensivo Héctor Y que éxito En tu programa Y que ganes Martín Fierro Hashtag Buenas noches Héctor Mira esta historia Que voy a contar No es mía Es de mi esposa Ella cuando tenía Más o menos Diez años Y tenía un tío Que tiene doce años Ella se acuerda Que cuando Su abuela Se enferma Y lo llevan Al hospital Y su tío Queda a cargo De otros señores Ahí en la casa Para que lo cuiden Porque el abuelo Y la abuela Se van al hospital Y el abuelo Le está cuidando ¿No? En el hospital Y un día Regresa Los señores Que le cuidaban Al tío Al nene Que tenía doce años Y cuando entra A la casa Y se encontraron La cocina La casa Todo limpio El nene En la mesa Estaba comiendo Estaba comiendo Y cuando el señor Le pregunta Le dice ¿Quién te cocinó? Él dijo No, mi mamá Mi mamá vino Y acá limpió Toda la casa Y me cocinó Y se acaba de salir Los señores Dice que se quedaron Viendo entre ellos ¿No? ¿Qué es lo que estaba pasando? Ya más o menos En la noche Dieron un mensaje Por la radio Diciendo que La señora Había fallecido Y eso lo que le pasó Al nene Eso me cuenta mi esposa Lindo programa Le escucho Todos los días ¿Qué es lo que estaba pasando? Deme una más. Pero yo estaba afuera, me estaba viendo desde afuera. Sentí una amenaza, que había algo que me estaba diciendo que tenía que ir al pasillo. Cuando salgo, había dos entidades oscuras de una altura, no sé, un metro, ponele de alto. Totalmente oscura, con dos ojos rojos. Cuando le voy a pegar, como para que se vayan, y lo toco, me despierto en la cama. Sin energía, sin nada, totalmente decaído. Recién recuperé fuerzas cuando pude desayunar. La llamo a mi maestra, soy riquista. La llamo a mi maestra, expliqué esto y me dice que haga una limpieza urgente en la casa. De que eran entidades que estaban ahí, posiblemente de los dueños anteriores. O nada, quería contar eso, la radio está muy buena. Y bueno, sigan pasando ese tipo de historias. Están muy, muy buenas. Subí el volumen porque hay más historias. Héctor, buenas noches. Te habla el Poli de Catán. Mi historia es cortita. Me pasó el año pasado, por la fecha de diciembre. Seguramente hay uniformados del otro lado escuchando y me van a saber. Van a saber darme la razón de que nosotros tenemos un horario laboral muy rotativo y con muchas horas de carga. Venía manejando mi coche por ruta nacional, la provincia de la 21. La que conecta Ciudad Vita con la Ferrer. Más o menos a la altura donde hay un hipermercado muy grande. Que nunca hay luz, ese lugar es un desastre. Venía con el auto, venía haciendo zapping en la radio. Venía con la radio bajita. Y en el medio de la ruta me aparece, no sé cómo explicarte. Pero eran como dos lamparitas que flotaban en el aire. Y de ellas colgaban chapitas. Eran como una especie de estela mecánica. Metálica. Venía con mi compañero durmiendo atrás. Justo el flaco se había despertado para prender su cigarrillo. Y yo me quedé, no entendí nada. Lo único que llegué a atinar fue a pegar un frenazo. Volanteo para esquivarlo. Y eso que estaba en el medio de la ruta flotando solo. Incluso hacía un ruido metálico. Atraviesa el auto. Es como que nosotros lo atravesamos con el coche. Yo sentí como que me rozó todo el cuerpo. Todo. Se me erizó todo, todo, todo el cuerpo. Bajo, bajo del auto. Pues yo no entendía. En ese momento creí que era un cable de luz que se había caído. Que me había pegado el auto. No entendía nada. Cuando bajo a revisar, no había nada. Nada. No había un auto. No había nada. Porque esto fue de madrugada. No había nadie. Estábamos los dos solos. Hasta el día de hoy. Yo no sé qué era eso. La forma era rara. Era como una estela metálica con dos lámparas que brillaban y tintineaban. Y a la vez hacían muchos ruidos metálicos. Y charlando un día con otra persona, me comentó que era muy habitual. Por el hecho de que hacen muchos rituales zumbandas al costado de la ruta. Bueno, eso es todo, gente. Muy buena radio. La vida al aire. Según Héctor Rossi. En la pop. Este invierno. Lo pasamos acá. En la pop. Ciento uno cinco. Volvió semana loca en Al Mundo. Viaja al destino que más te guste con descuentos hasta del cincuenta y cinco por ciento. Planifica tu próximo viaje en la web o en tu sucursal más cercana. Juntos viajamos al mundo. Radio pop punto FM. Radio pop punto FM. Escuchanos en vivo todo el tiempo. La pop online. La pop online. La vida al aire. Hay sucesos que no podés explicar, pero sí contar. Mándanos tu historia por WhatsApp. Once, veintisiete ochenta y cuatro, diez setenta y tres. La noche paranormal. Diez y cuarto de la noche en la República Argentina. Historias paranormales de famosos y famosas. Que se suman a la noche pop paranormal con él, que es Nico Krupnik en vivo. Bienvenido a la Argentina. Hola, Nico. ¿Cómo estás? Hola, Héctor. Hola, Monita. ¿Cómo les va? Estábamos hablando fuera del aire, preproduciendo la semana que viene, ya con los nuevos contenidos y los nuevos famosos. Estuviste buscando, indagando en famosos de distintos lugares, de diferentes targets también. Sí, tal cual. Me paso en la semana, viste, hablando con diferentes personas. Algunas las conozco, otras no tanto. Y en esta oportunidad y para hoy, tuve la suerte de toparme con dos personas que además de ser muy copadas y muy conocidas, contaron dos historias que están buenísimas para compartir acá en el programa. Una de ellas, si te parece, ya presento quiénes son. Pará, no, no me digas. Una es una mujer. Es una mujer, sí. Cantante. Cantante. Recontra conocida. Sí, triunfó también mucho como modelo, pero es compositora y principalmente cantante, sí. Bien, ¿y el otro? Y el otro es locutor, es conductor, es notero, es un pibe... Joven este. Joven. Sí. Tiene mucha onda y también es un amigo, lo conozco hace muchos años. Y también se copó hoy para participar acá. Bueno, ¿cómo te siguen a vos en Instagram? Arroba Nico Krupnik, las dos veces con K, ahí pueden encontrarme. Y también yo estoy incitando a distintos famosos y personalidades que me manden sus historias, ya sea por Instagram o por WhatsApp, para poder traerlas acá al programa. Bien, historias paranormales de famosos. Un minuto y vamos con vos. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en la Noche Paranormal. 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 Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en la Pop 115. Latino 01-15 10 con 18, Nicolás Krupnik está en vivo. Primer testimonio de Famosa, una famosa cantante. Una famosa cantidad. La señorita Daniela Pérez, su nombre técnico, pero todos nosotros la conocemos mejor como Daniel Lamori o simplemente Daniela, alguien que, además de ser como te dice cantante compositora, modelo, tuvo muchísima participación en la televisión en un montón de programas. Ella es muy conocida, es muy talentosa Tiene algunos hitazos Que todos seguramente recordaremos Varios de ellos yo traje todo Anotado acá, pero los más conocidos Obviamente Bermelo Y Amor Sincero Ese que todos conocemos que dicen Dulzame que soy café Ella tuvo muchos temas como estos Que le permitieron conseguir, entre otras cosas Un disco de oro Es decir, que triunfó muchísimo en la música Comenzó con la banda Las Primas Una banda que seguramente Bueno, la Mona y vos quizás es más contemporánea Con ustedes Yo soy un poco más pendejo Tampoco, no, ¿qué edad tenés vos? Tengo 31 Pegate en el post, pensé que iba a decir Tengo 22 Acá joven no hay nadie Bueno, pero es en definitiva Daniela, una persona que Empezó como modelo a los 13 años A los 15 ya era figura de Calvin Klein Nada más ni nada menos Y en la música pegó disco de oro Tuvo por lo menos 15 hits No solo dentro de la banda Las Primas Sino también después como solista Y a mí me gustaría además remarcar Si me permitís Yo hablo mucho con famosos Con gente del ambiente De la música Del espectáculo y demás Y sinceramente me llamó mucho la atención La buena onda de Daniela Mirá Porque al instante que le hablé Ella no me conocía Me contestó Me empezó a seguir en Instagram Subió hoy videos Anticipando que iba a estar acá en el programa La verdad que Hay que destacarlo Creo cuando aparece alguien Con ese nivel de generosidad De humildad y buena onda Si estás escuchando a Dani Un saludo enorme para vos La verdad una fenómena Besos Dani Besos de todos Bueno, ¿la escuchamos? Sí Su relato tiene que ver Héctor Con una experiencia sorprendente Que le pasó hace algunos años En un reconocido teatro Ella vio ahí una imagen Que la dejó perpleja Pero no solo a ella Sino a todo el público Que estaba ahí Bueno, yo les quiero contar Una experiencia paranormal Que viví Hace unos años atrás Yo fui invitada por El actor capocómico Fer Ramírez Que es mi amigo Y un gran talentoso Me invita al teatro A un show que él daba De comicidad Y de imitaciones Él imitaba muchos Desde el Puma Rodríguez Muchos artistas Y entre esos Imitaba a Mercedes Sosa Bueno, el teatro lleno de gente Unas luces impresionantes Tenía dos telones Uno era del techo Hacia la mitad Y después tenía otro telón Más largo Que era el que se abría Y se cerraba Cada vez que había algún número O se cambiaba de sketch Bueno, él hace todo su show Toda su presentación Hasta que llega el momento Que se presenta él Caracterizado como Mercedes Sosa Se abre el telón Está ahí Mercedes Sosa Obviamente es él Cantando una de las canciones Famosas de ella Todo el mundo mirando Y aplaudía Porque era una imitación Impecable Hasta que en un momento Yo miro Y calculo Que después me di cuenta Que empezó a mirar Todo el mundo Hacia arriba De la cabeza Exactamente a la altura De la cabeza de Fer Ramírez Donde estaba el otro telón Más corto Y empezamos a ver Una imagen que se reflejaba Como si fuera Hasta casi una imagen Holográmica No se veía muy real Pero sí como proyectada Cuando nos damos cuenta Todos de a poco Que esa imagen Era el rostro Exactamente el rostro De Mercedes Sosa Se vio de perfil Y se vio de frente Fue impresionante Todo el mundo Hacía gestos Y hasta se sintió La voz de la gente Muy sorprendida Hay filmaciones Hay fotos Está en el canal de Youtube Si uno busca En una presentación De Fer Ramírez Cuando se aparece La imagen De Mercedes Sosa Así que para mí Esa realmente Fue una experiencia Que recuerdo Que fue paranormal Yo tengo Seguramente En mi celular Unas fotos Y algún video De ese momento Pero sé que después Lo subieron al canal de Youtube Entonces fue sumamente impresionante Porque lo vio muchísima gente No lo vi solamente yo Así que bueno Yo recuerdo Que ese fue Un caso paranormal Que yo viví Bueno Quiero contarles a todos Que soy Daniela La cantante Le quiero mandar Un saludo muy grande A Héctor A la Mona A Nico Y a toda la gente Que escucha Radio Pop Les mando un beso Grande Y espero que ustedes También en algún momento De sus vidas Hayan vivido Algún caso paranormal La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Y el otro testimonio Que trajo Nico Krugnik Tiene que ver Con un locutor Tiene que ver Con un locutor Una persona que Desde muy chica Podríamos decir Si bien él es Bastante joven Tiene 25 años En este momento El querido Martín Salgue Que también se está Escuchando un abrazo Muy grande para él De Villa Crespo Fanático de Racing Un pibe que además De ser locutor Desde muy chico Descubrió Que su pasión Estaba en la comunicación Y escuchá Como es que él La pega Entre comillas Como arranca Con todo esto Bueno él se hizo Un canal de Youtube Cuando tenía 18 años Yo me acuerdo Porque aparte Yo lo seguía Y lo miraba Escuchá Te tengo que decir algo Vamos a A ponerle puntos suspensivos Ok Como tiene que ser Pero para que vean Que el testimonio está Poneme un toque de Salgue A ver Escuchémoslo un poquito Chicos chicos Bueno antes que nada Un saludo gigante Para vos Nico Y para vos también Querido Héctor Vamos Quiero contarles algo Bueno guardalo Venís el lunes que viene Hasta ahí Como decimos Solo un adelanto Venís el lunes que viene Y nos contás bien esto Por supuesto Nico Bueno si hay más famosos Y famosas que quieran escribir Como es tu Instagram Mi Instagram es Arroba Nico Krupnik Las dos veces con K Y si me permitís Dejar el de Daniela Que es Arroba Daniela Cantante Y arroba Martín Salgue Ellos son quienes hoy Compartieron sus historias Próximo lunes Lo escuchamos a Martín Dale perfecto Gracias Nico Por favor Perdón teníamos mucha tanda Liquidamos y volvemos No se vayan La vida al aire Según Héctor Rossi La pop Y por teléfono Siana Se suma en vivo Hola Siana ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo estás? Bien Bienvenida una vez más ¿Cómo estás vos? Gracias Todo bien por suerte Sos una persona A la que los fenómenos paranormales Primero entiendo Por lo que vengo conociendo De las historias que nos contás Que no te asustan Y que son algo como Natural para vos ¿O no? Así es Es algo con lo que convivo Ya de hace varios años De mi vida A partir de Mis 12 años Más o menos Así que es como que A veces Siento que No lo tendría que naturalizar Tanto Pero a veces Es inevitable Porque forma parte De mi vida ¿Por qué Este El punto es Los 12 años Tus 12 años Porque ahí empezó todo Ahí me empecé a dar cuenta Que O sea O a prestar atención Quizás De las cosas que pasaban Y ahora En este último tiempo ¿Te pasó Algo más? Sí Pero hoy quería Contar algo Que empezó a pasar Con mi nena A ver Amar Desde que tiene Dos años Más o menos Que se largó a hablar Un día Empezó a decir El señor gris El señor gris Y se reía El señor gris Se reía solo en la cuna Y hablaba del señor gris O sea O sea Hablaba Se lo entendía Y clarito decía El señor gris Entonces Un día Le digo Hija El señor gris El señor gris Y me decía El señor gris Y señalaba así Como a alguien ¿A qué lugar señalaba? Para arriba Digamos Claro Como que Había alguien parado Como al frente de su cuna Entonces me señalaba Los pies En la cuna O sea Imagínate La cuna Con la cajonera Y como que La persona estaba ahí Y Era como En cualquier momento Del día A veces Capaz que no íbamos A bañar Y yo me decía Ay mira El señor gris Uy Fue que una noche Fue que una noche Me junté Con unas amigas Acá en casa Y Amber Viene así como A decirnos El señor gris Está en la pieza Mamá Uy Dios Imagínate que mis amigas Casi se infartan Porque O sea La vieron a ella Así como Preocupada Porque como Había pasado algo Y nada Mis amigas Entraron en un shock Y como No Si Ana Acá Yo no vengo Más a tu casa Siempre pasan Cosas raras Y la verdad Que te asustaron Muchísimo Y yo Bueno Quería tratar Bajen un poco Todo ese estrés Que tenían Porque como Amber Era chiquita Como que Ella no lo veía Algo malo Claro Pero Era extraño O sea Pero yo tampoco Quería asustarla Porque O sea No nos podemos Ir de la casa Claro Claro Entonces bueno Mis amigas Se quedaron Atrincheradas En la cocina Hasta que bueno Hasta que llegaron Mis papás Y se sintieron Como más seguras Pero De esa vez Como que Ya después Hubo un tiempo Que no No habló más De esa persona Que tampoco Supe nunca bien Quién era el señor Gris Porque como ella Recién estaba hablando No sabía cómo Tampoco Preguntarle bien Quién era Y hace Un Bueno Cuando empezó Más o menos La cuarentena Estábamos Cenando Y como que Ella miraba Al pasillo Del comedor Y mi papá Le dice ¿Qué pasa? ¿Qué viste? Dice Es que yo veo gente Acá en la casa Pero yo no le digo nada Porque ustedes No me van a dar bolilla Uy Dios Y nos quedamos Todos mirándonos Porque fue como Y bueno No quisimos hablar Más nada Porque tampoco Queremos asustarla Ni que Ni que le agarre miedo Estar en la casa Porque ahora Nosotros En la situación Que estamos pasando En Comodoro Hay momentos Que directamente No podemos salir Entonces como que Está complicado Eso también De poder salir Y despejarnos Y hace una semana Más o menos Pasa de mi pieza Al baño Corriendo Y me dice Ay mamá Acabo de ver Alguien en la casa En la pieza De los abuelos Y yo le digo ¿Cómo que Viste alguien? Sí mamá A los pies de la cama Cerca de la ventana Y justo yo le conté A mis bebaneros Favoritos Que después Les voy a mandar Un beso enorme A ellos Que siempre me hacen El aguante Y les digo Ay chicos Acabo de ver Algo que yo He visto ya Varias veces Que es como que Hay una figura Negra Parada En diagonal A la cama De mis papás Que cuando uno pasa Yo a veces Pensé que Es como Que uno pasa De refilón Y quiere ver algo Y la cosa esa No está O sea Pero ella También lo vio Y yo le dije No mami Era la sombra De la ropa Y como que Traté de De encarnarla Pero ella me dijo No mamá Estaba ahí Dios Y yo también lo vi Así que A veces Eso me preocupa Un poco Porque no sé Bien todavía Cómo Poder tratarlo Con ella Claro Y sé que Muchas veces Quizás Percibe O ve algo Y le da También un poco De miedo De decirnos A nosotros Yo trato De escucharla Y no minimizar Tampoco lo que pasa Pero sí Tratar de darle Un poco más De tranquilidad Y que se sienta Segura Acá también Che Gracias por compartir La historia Si Ana Bueno Bueno Héctor Si me dejas Mandarles un saludo A los chicos A Fede A Rodrigo A Lady A Flor Que la súper Adoro Y a Josué Bueno Un saludo Para todos ellos Y un aplauso También para todos ellos Y para vos Un beso Si Ana Un beso Un beso Hector Chau chau Estamos en vivo Con historias En primera persona Historias Como la que trae Anto También en vivo Hola Anto ¿Cómo te va? Hola Héctor Bienvenida ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Buenas noches Todo bien Acá estamos Con una nueva historia Bien Yo la quería contarles Un montón ¿En serio? Sí, sí, sí Sí, sí Porque se trata De Gustavo Cerati Ajá Así que bueno Un día Fuimos con mi marido Al cementerio Me gusta pasear Por los cementerios Tengo algo muy particular Con eso Y me hace acordar La historia central Que dice No pases Por el cementerio Pero bueno Yo todo lo contrario A mí me gusta De día igual Me imagino Sí, sí De noche no se puede Así que bueno Salvo de ilegal Pero bueno Ahí sería un poco complicado Paseamos Bueno Recorrimos Una parte Porque como es enorme No se pudo todo Y antes de irnos Yo quería Visitarlo a Gustavo Y Como es un panteón privado No sé Si se podía entrar En ese momento Bueno El tema es que entramos No sé No sé cómo No había nadie En la puerta Lo más loco Que fue un domingo Y bueno Nos recorrimos Todos los pasillos Y nos encontrábamos Después no había Uno de seguridad Y nos preguntó A chicos Que Qué hacen acá O qué quieren Que están buscando Y bueno Yo le dije Por favor Si él me podía Decir dónde estaba La tumba del Cerati Y me dijo Está acá Me dice Pero esto es un panteón privado O sea Es un lugar privado No se puede Pero estaba la gama Así que fuimos Me dice Está en tal lugar Que no me acuerdo bien el número Y no había nadie No había absolutamente nadie Me pareció raro Ser un día domingo Y que no Que no haya nadie Visitándolo Ser una persona tan importante Y bueno El tema es que Antes de salir de casa Nosotros Dejamos la tele prendida Con una playlist De música internacional Así quedó Cuando llegamos Del cementerio Estaba sonando Ciudad de la Furia Uy Dios Y cuando entramos Cuando entramos En la parte de la canción Decía Donde nadie me ve Yo soy parte del todo Y nada cambiará Justo La vivencia que tuviste O sea Cuando O sea Es un lugar Obviamente Que forma parte del todo También la gente Se olvida De esos seres queridos Pero lo sentí Fue como muy sentido Porque entré Y se me puso Automáticamente La piel de gallina Y le digo Mi marido Lo estás escuchando Y ahora lo cuento Y se enfrenta a la piel de gallina Porque fue muy emocionante Para mí Ya que toda nuestra historia De amor con mi marido Siempre tiene que ver Con los temas de él Las letras Y todo eso Y cuando entrar a la casa Y cuando entrar a la casa Y dejar un playlist X Y justo ir a verlo a él O visitarlo Y llegar a mi casa Y escuchar eso Pareciera como que fue Un agradecimiento Y la verdad que fue Muy emotivo Me quedé así como helado Unos minutos Y terminé de escuchar la canción Y después saltó Otra cosa Internacional O sea Solamente lo único Que había saltado Fue la canción De Ciudad de la Furia Nada más Y con esa frase Vos sabés que hubo Hubo un montón de historias De gente Que tuvo algún fenómeno Paranormal Relacionado a Cerati Desde Charlie Alberti En el hospital En la clínica Alcla Hasta gente Que fue a rezar A la clínica Cuando estaba internado O que fue a Chacarita Al nicho ese Donde él está Mucha gente Tuvo mensajes Como señales Así que tranquilamente Cerati era un chabón así Es como un gracia Claro Es como un gracia Era un tipo así Con el público O sea que tranquilamente Puede ser que se manifieste Sí, sí, sí Para mí fue algo Muy emotivo Y nada Aparte de Todas las canciones Que formó parte De mi pareja O sea De mi historia de pareja Y todo eso Fue como muy emocionante Y para mí Fue como un gracias Y lo tomé así Y fue la única vez Que pudimos entrar Y bueno nada Fue muy loco eso Me gustaría Mientras te escucho Anto Me gustaría compartir También con la gente Que si hay alguien Que tuvo una historia Paranormal con Cerati Con alguno de sus temas O yendo al cementerio Que también lo cuente Pueden enviar un audio Al 11 27 84 107 3 O por Twitter También los leemos en vivo Porque estaría bueno Ver si le pasó a alguien más Exacto Sí, sí, sí Para mí fue muy emotivo Vamos a ver qué pasa Gracias Anto Besito para todos Besos Chau chau Contanos Tu experiencia paranormal 11 27 84 10 73 El whatsapp De la noche paranormal Javier, estás ahí ¿Cómo te va Héctor? Buenas noches Buenas noches Bienvenido Y te escuchamos Escuchamos tu historia ¿Cómo te va? Che, mirá Vos sabés que Bueno, obviamente Sabés que tengo un taller De la herrería En zona norte Y Tengo un socio Hace 20 días Más o menos Justo Fue a buscar unas cosas Que necesitamos Y me quedé solo O sea Él se fue Y me quedé solo trabajando Y tengo un perro Un Rosweiler grande Pero grande El perro tiene casi Un metro y pico Y vos sabés que sentí Como que pasó Una sombra detrás mío Y Nada Dije Debe ser el perro Que está jugando Después cuando me asomo A la parte de afuera Veo que el perro Está durmiendo A como 20 metros Nada No le presté atención Seguí trabajando Pasó un ratito más Tenía una herramienta Arriba de una mesa De trabajo No la encuentro La busqué La busqué No la encontré No la encontré No la encontré Cuando me voy Al fondo del taller A buscarlo De repente O sea Iba caminando Me pegaron un empujón Epa Literalmente Peso Peso 100 kilos O sea No es fácil moverme Y Nada Me quedé Dije No debe ser Mi imaginación Estoy muy cansado La dejé pasar Pasó un ratito más Apareció la herramienta Y ahí sí Cuando estoy agachado Veo una sombra negra Que pasa Que me pasa Como entre las piernas Viste Hacia adelante Y cuando miro Hacia el rincón Digamos Del ángulo de la pared Veo una sombra negra Con un sombrero Me pegué el cadazo En mi vida Lo cerré Y me fui a trabajar Al taller de mi socio Hace 20 días Cerrería Mirá vos Porque ya me había pasado Me había pasado Antes que Cuando estábamos en obra Hace 15 años atrás Vos sabés que tenía Un albañil también Un tipo de 1,80m Grande Formido Y me dice Loco tengo miedo De laburar a tu casa Pero a ver man Si no hay nada ¿Cuál es el miedo Que tenés? Claro Terminamos de comer Me tiré un ratito A dormir la siesta Me arrastraron De la patina A medio metro Me dice Yo no voy más Javier No me fue ni a cobrar El tipo de vergüenza Dios Me lo dijo llorando No me fue ni a cobrar Por eso te digo Era posta No es que se fue A ver otro laburo Nada Tenía una semana y pico Para cobrar No me lo cobró Nunca más No me extendió mal teléfono No lo vi más Andás a ver si en ese lugar En ese terreno Había algo antes ¿Vos no tenés la historia del lugar? Mirá Yo por lo que tengo entendido Cuando lo adquirimos Eso era un Era una especie De fábrica de ropa ¿Viste? Ahí cortaba en tela Supuestamente El dueño anterior Perdió todo en el juego Y Te digo lo que me contaron Hizo un pacto Porque tenía caballos de carrera Según los vecinos Hizo un pacto con el diablo Para que los caballos ganen Ganen Si será cierto o no Yo me caí de risa En su momento Pero te digo La verdad que hoy por hoy No Ya lo estoy dudando Por eso te digo Hace 20 días que no voy Y no voy más Hasta que no limpie ese terreno Llega un cura o algo No voy más Mirá que no le tengo miedo a nada Pero no Lo que me pasó la otra vez Ya te digo Es más Vine a mi casa Le pregunté a mi mujer Tenía la mano O sea Tiene una palma Marcada en la espalda O sea que El golpe Aunque no fue una persona El golpe lo tuviste Claro Fue concreto Sí, sí No te lo imaginaste Y mirá Yo la verdad te digo Le dije Lo llamé el otro día A mi socio Le digo Mirá loco Pasa esto Esto y esto Pues ya nos había pasado Viste que Te desapareció un martillo Una pinza Y vos decís Bueno estoy trabajando Se te cae Se perdió La dejás por ahí Pero era una seguidilla De cosas Hasta que llegó este detonante Dije no basta Hasta acá llegamos Gracias Javier Por contarlo No, por favor Héctor Nos estamos viendo Dale, un abrazo Se quedan con nosotros Otro para vos Un abrazo Hay un montón de historias Y está Fernanda Por ahí también Mis papás Dentro de lo que es La angustia Y por todo el dolor Que están pasando Se están aferrando A esas cosas Pensando que son Como señales De mi hermano Este La primera que pasó Fue Es que Hace como dos semanas Atrás A mi papá Se le rompe el celular Yo en ese momento No me entero Que se le rompe el celular Se le cae el piso Y se le rompe Y en mi casa Está el teléfono De mi hermano Que bueno Mi mamá Tomó la decisión De quedárselo a ella El teléfono celular Lo tiene activo Como si tu hermano Estuviera vivo Si Bueno Entonces Mi papá Se lleva el teléfono De mi hermano A la pieza Y bueno Y yo Digo bueno A la madrugada A las 5 y 5 De la mañana Mi nena De dos años Victoria Con mi celular Llama al celular De mi hermano Mi viejo Primero se asustó Porque nunca pensó Que iba a llegar A la zona del celular De mi hermano Menos a esa hora Y bueno Después del otro día Yo cuando me levanté Bueno Me enteré todo De que Ella había llamado De que mi papá De que mi papá Estaba sin celular Y que él estaba usando El celular De mi hermano Después Después de eso Yo tomé la decisión Te pone el celular En un lugar Relativamente alto Para que ella No lo agarre Nos despertamos Tipo 4 de la mañana Y mi hermano Y mi marido ¿Qué hora es? Le digo Espera que voy a agarrar El celular Porque lo dejé alto Digo Para que no lo agarre Vicky Y cuando voy a buscarlo No estaba el celular El celular estaba En la cama Y había estado Atrás de mi espalda Y otra vez Había llamado Al celular De mi papá A la misma hora 5 y 5 En la mañana Ellos Lo toman Como es que Él Está con ella En este momento Y que él Está mandando señales A través de ella Después en un momento Mi papá dice No Dejáselo del celular Dejáselo a mano Digo ¿Pero te despierta? No No importa Que despierte Porque dicen Fernanda Que los chicos Tienen una conexión Especial Con los fallecidos Hay una conexión Que es la misma Que hemos visto En películas Como Sexto sentido Donde los pibes Primero No le tienen miedo Y quizás Son una especie De portal Y bueno Y lo último Fue Antes de ayer Mi mamá Que es la que Está costando Bastante Poder levantar Porque fue ella La que lo encontró En su cama Este Ella fue Y le dijo Por favor Dame una señal Decime algo Decime que estás bien Y a las Dos Y veinte De la mañana Otra vez Agarró el celular Vicky Y la llamó Le empezó a decir Mami Hola Mami Y se reía Y se reía Y bueno Mi mamá La tomó Como la señal De mi hermano Diciendo que sí Que está bien Mira Que lo tomen así Porque me parece Que es algo concreto Esto Evidentemente Hay señales Y después También lo que pasó Es que yo la llevé O sea Yo hasta ahora No la había llevado A la casa de mi papá Por todo lo que había pasado Y la llevé Y Esperamos un rato Para Llevarla a la habitación De mi hermano Y Cuando la llevamos Entró corriendo Se subió a la cama Y empezó a decir Istian Istian Porque mi hermano Istian Sí Y después Mi papá Le mostró Una foto Y le empezó a decir Tío Por tío Y Y nada Y se reía Y saltaba Y Y bueno Sé que también Está ahí Gracias Gracias por contarlo Fernanda No de nada Un besito grande Besos Para vos también La vida al aire Según Héctor Rossi La pop El año pasado Perdí a un hermano En una situación Trágica Una semana antes Estaba acostado Leyendo un mensaje En el celular Era de noche En ese momento No le di importancia Pero pude ver Una sombra negra Que cruzaba por la puerta La luz Estaba encendida No quería Sugestionarme Ya que venía Sufriendo Terribles pesadillas No sé Qué habrá sido Pero después De ver esa sombra A la semana Mataron a mi hermano Y después de eso Hasta hoy No volví a sufrir Parálisis de sueño Me despertaba Agotada De tanto hacer fuerza Para despertarme No sé realmente Qué habrá sido Espero que no suceda Nunca más Gracias Buenas noches El programa Es excelente Hola gente Soy Leo De San Miguel Una vez Mi vecino Vino a jugar a mi casa A la Play Porque pidió Parte de enfermo Y no venía La enfermera Que venían a mandar Del trabajo de él La cuestión es que Estábamos jugando A la Play En mi casa Con su mujer Todo tipo Grande Y vino la enfermera Y justo él sale Y yo le digo Que se lleve Para un aparato Como para que Diga que se está Haciendo nebulizaciones Un nebulizador Y en esto Que baja él Con el nebulizador Como para hacer Que me vino a pedir algo La enfermera Se está yendo Se está yendo Así en el Se va subiendo al auto Y él le dice No porque fui a buscar Un nebulizador Y la enfermera Le dice a él Adelante mío No pero En la ventana Me dirigieron Tres nenitos Que me vaya Que no hay nadie Y en la casa de él No había nadie Y él siempre Al hijo más grande Esos nenitos Lo echan Lo echan De su casa Bueno Él se tuvo que meter En un bandismo Todas esas cosas Que realmente No comparto Pero Era muy feo Pasa cosas muy feas En su casa La noche de pop Es paranormal Por teléfono Hola buenas noches Hola buenas noches ¿Cómo te llamas? Soy Sandra Soy Casero Hola Sandra Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Era una cosa Que desde ayer Les quería comentar Relacionado a todo esto Cuando uno habla De estas cosas Cuando uno mueve Estas energías Paranormales Cuando yo tenía Trece años Aproximadamente Vivía En casa de mi abuela En una quinta Y vivía como En un anexo De esa quinta Y entonces Estaba Era vacaciones Me levanté Muy tarde Y cuando me levanto Me levanto No sabía ni quién Estaba en la casa Ni nada Y me levanto directo A bañarme Cuando me voy a bañar Que entro en la ducha Que abro la perilla Como del agua Era de vidrio O sea Era como un espejo Se reflejaba Quien estaba abriendo Y veo justo Detrás de mí A un hombre Pelado Blanco No se distinguía La forma Pero era Un hombre pelado Y bueno Aparte La sensación Que me entró Una sensación De pánico De todas esas energías Cuando son malas Uno se siente Como acechado Como que te van a matar Y me entró Mucho nervio Mucho pánico Y salí corriendo Casi que desnuda Y todo Y cuando llego A la sala Estaba mi abuela Con la persona Que le ayudaba A la limpieza Y estaban hablando Justamente De todas estas Experiencias paranormales Entonces Esto es una muestra De que cuando uno A veces A mí me dio mucha rabia Porque cuando Me di cuenta Que ellos estaban Justo hablando Como que Estaban con toda Esta energía Y a mí Me sucedió Esta experiencia Claro Sentís que esas energías Que esa charla Atrajo a estas energías Claro Porque Qué casualidad Que cuando justamente Me pasa esto Que salgo corriendo Y llego a la sala Donde estaba Mi abuela Y esta otra persona Justo estaban Hablando de esto De cosas Paranormales Claro Gracias Sandra Por estar con nosotros Y por contarnos Tu historia Te mando un beso Igualmente Siempre los escucho Besos Besos Chau chau Todo el país Con nosotros Estamos en la pop En el 101.5 Gracias a todos Por escucharnos Gracias por estar ahí Gracias por cada día Ser más Del otro lado Estamos felices Usamos numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio Los que quieren Tuitear Ese es el hashtag Si querés hablar en vivo Conmigo Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y enviámela Al whatsapp Paranormal El 11 27 27841073 11 27841073 Hola Buenas noches Mi nombre es Valeria Esta historia Pasó en González Catán En el kilómetro 31 En un barrio común Hace muchísimos años No había tantas casas Y no había tanto Tanta luz Digamos No había prácticamente Era todo calle de tierra Las casas Que recién se estaban haciendo Más bien casillas Ya se corría Un rumor Sobre el tema De las vías muertas Que siempre A la hora De 4 y media Más o menos Entre las 3 y las 4 y media Aparecía algo En las vías muertas Que atacaba a las personas Las golpeaba Nosotros con mi hermana Íbamos a trabajar Las 4 y media de la mañana Decidimos Ir Esa mañana por ahí Nunca íbamos por ahí Esa mañana Decidimos ir por ahí Cuando estábamos Aproximados Aproximadas ya Ya en Prácticamente En la vía muerta Vemos como un bulto Que se Logramos ver un bulto Que se movía Y cada vez se hacía más grande Y cada vez se hacía más grande Y cada vez más grande Y nosotros cada vez más próximas Entonces le digo A mi hermana Mira qué es eso Y mi hermana me agarra del brazo Y esa cosa se hizo gigantesca Me agarra del brazo Y me dice Corre Empezamos a correr Corrimos Como 2 cuadras Ponele Hasta que llegamos a una esquina Que era la esquina de nuestra casa Que si había luz Y ese bulto Automáticamente Desapareció Bueno esto fue Real Le ha pasado A mucha gente Que nosotros después Charlando con los vecinos Con los del barrio Nos dijeron que sí Que esto ha pasado Muchas veces Buenas noches Soy Juan Uruguayo Estuve en mi misión de paz En Haití Ahí una noche Un compañero Al momento de acostarse Empezó a ponerse violento Y hacer sonidos muy raros Incluso parecía En otros idiomas Con los otros compañeros No podíamos dominarlo Para que no se moviera Incluso Para que no se golpeara Éramos Unos cuatro o cinco Contra uno Luego de unos minutos Volvió en sí Y nos decía Que nosotros Queríamos avisar de él Porque la situación Era que él estaba Por acostarse Y nosotros lo agarramos En ese momento Al otro día La situación A nosotros nos parecía normal Pero para él Era normal Entendimos que algo Le sucedió Whatsapp 11 2784 1073 Son historias Verdaderas En primera persona Más adelante En este programa Habrá Historia Central Estreno Pero además Esta historia En el teléfono directo ¿Quién habla? Buenas noches Hola, buenas noches Sí, ¿cómo te llamas? Camila Camila Bienvenida Camila Te escuchamos Escuchamos tu historia Sí Pasaron un montón de cosas Pero cuando tenía Más o menos Cuatro o cinco años Estaba ¿Quién habla? Ciro Basta Estaba Acostada en la pieza Vivía con mi abuela Y era como Las seis o siete De la mañana Más o menos Escuché a mi mamá Con mi abuela De fondo Que estaba peleando Y había una ventana Enfrente de mi cama Era una cucheta Y de repente Veo que había Una sombra negra Que me estaba mirando Un hombre Lo identificaba Como que era pelado Y era un hombre Que me miraba Empezó a agarrar miedo Y sentí que la sauna Y la frazada Me la iban sacando Y bueno Y yo me tapaba Y cerraba los ojos No quería mirar la ventana Después de eso Siento que me sacan La frazada de una Y me siento en la cama Y me hacen mirar Era el hombre ese O sea No sé Me siento sola No manejaba mi cuerpo Empecé a temblar Y gritaba Gritaba Mamá Mamá Bueno Fue mi mamá Me dijo que me había pasado Le dice que estaba el hombre Estaba el hombre No me creía Me dice Ay Camila Dormí Dormí que es temprano Me decía Y le digo No mamá Está el hombre Está el hombre Y bueno Nada Nuevamente me acuesta Me tapa Y me dice Bueno Descansa Descansa Que es temprano Que se yo Otra vez Siento que me sacan La frazada Con la sábana El cuerpo se me sienta Mira la ventana Estaba el hombre Que me estaba mirando Mi cuerpo empieza a temblar Y yo cierro los ojos fuertes Y empiezo a gritar Otra vez Ay mamá Me saca Empiezo a arrancar Tenías colgado En las paredes Muñecas Peluches Empiezo a arrancar Todo eso Y le digo Me están mirando Me están mirando Mi mamá Me tapa los ojos Con mi abuela Y me llevan A la pieza de mi abuela Bueno Habrá pasado una semana Por ahí Se fueron todos Y me habían dejado Tomando la leche En la cama Y mi abuela me dijo Voy a apagar la luz Y vengo Ahí a dos cuadras Viene mi tío El de al lado Y me llama Cuando me llama Por el portón Yo estaba en la pieza Que la ventana Daba al patio Yo veía Que me llamaba él Y miro El pasillo O sea Donde tenía que pasar Para ir a la cocina Y abrir la casa Y veo la sombra Que sale de la pieza Esa Donde me había pasado eso Caminando Me mira Porque encima veo los ojos Me mira Y se va para la cocina Mi cuerpo no respondía O sea Me congelé directamente Y empecé a gritar No sé por qué gritaba Porque yo soy de quedarme muda Pero no sé si gritaba Y mi tío escuchó mis gritos Ya sabiendo todo lo que me había pasado Y bueno Saltó el portón Rompió la puerta Y entró Y se enojó O sea con mi mamá Porque me habían dejado sola Pero nunca me pudieron decir Nunca nadie Por qué veo todas estas cosas O siento O sueño que muere alguien Y después muere Claro Todas esas cosas Gracias por compartirlo con nosotros No De nada Te mando un beso Un beso Un beso En la POP 101.5 Hola chicos Mi nombre es Andrea Hoy es la primera vez Que escucho el programa Y quería contarles Mi experiencia Nosotros Somos un matrimonio Tenemos dos hijos En su momento Teníamos uno solo En el 2010 Tuvimos que vender una casa Porque nos empezaron A pasar cosas muy extrañas Como tener sombras O penumbras Que nos envolvían Como tener sensación De que nos observaban A mi hijo Lo han agarrado del cuello A mis sobrinas Que se han quedado a dormir Los han agarrado Los han agarrado De los pelos Y de día Sentíamos Si estábamos En el quincho En el fondo Sentíamos llorar A un bebé Que en mi casa No había ningún bebé Y de noche Aprendimos a dormir Con las luces prendidas Porque Escuchábamos Como arrastraban Los pies Un día Vi pasar Una sombra En el parque Y bueno Hice una promesa De que Si no nos molestaban En cuanto pudiéramos Nos mudábamos Y en diez días Vendí la casa Y listo Ahora vivimos Todos tranquilos Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Que tremendo Y que verdadero Es que hay casas Embrujadas Que tienen energía Horrible Energía densa ¿Quién habla por teléfono? Hola buenas noches Hola buenas noches Bueno Hola muy buenas noches Yo les quería contar Hace muchos años atrás Trabajaba en la facultad De Derecho Que estoy ubicada En la calle Del Libertador Y ahí venía Figueroa Corta Me acuerdo que habíamos cerrado Todo por el tema Feriado por el 12 de octubre Estábamos solamente El personal de seguridad De los cuales Que por cámaras Se iluye Que en el pasillo De Por el pasillo De Paseo de la memoria Que es el pasillo Donde están los recuerdos Como en el sillón De Rivadavia Y más ministerios Nuestra compañera Que estaba en el subsuelo Donde estaban las cámaras Visualiza que hay un nombre En los pasillos Diciendo que la facultad Esta estaba Totalmente cerrada Cuando nos vamos aproximando Tanto Mi compañero Como yo Que la única forma De acceder Eran Las escaleras Laterales Hacia dicha posición Nos comunica Que nos compañera Que nos ve por cámara Que nosotros estamos entrando Y nos indica Que estaba A la mitad De nosotros dos Y Cuando Nos vamos aproximando Escuchamos el grito De nuestra compañera Que nos diluye Y nos dice Y nos informa Que ve Cuando mi compañero Lo atraviesa De lado a lado A la persona Que ella estaba Mirando por Por cámaras Y se escucha el grito Y cuando vamos a revisar Y cuando vamos a revisar Y cuando vamos a revisar las cámaras Sabemos que era cierto Era una tercera persona Vestida con ropa de limpieza Que las cámaras Los tomaban como que si estuviera ahí Limpiando Y se ve cuando mi compañero Lo atraviesa del avalado También nos ha pasado En el mismo lugar Con una mujer Que sale del ascensor Que las puertas se abren Y sale Todo se visualiza con cámara Pero ese ascensor No anda hace muchos años Dios ¿Quién habla por teléfono? Hola Buenas noches Buenas noches ¿Estás en vivo? Hola ¿Quién habla? Buenas noches ¿Cómo te llamás? Me llamo Raúl Soy de Paso del Rey Héctor Hola Raúl Bienvenido querido Te escuchamos Escuchamos tu historia Mirá A mí me pasó Esto hace como 10 años Yo tenía Me separé de la pareja Que yo tenía Y mi cuñada Me dijo que me fuera A vivir con ella Ella estaba con una pareja Esta pareja A su vez Tenía una chica Paraguaya Que hacía la limpieza Que a su vez Salía con él también Aparentemente Y como él la dejó Por mi cuñada Mi ex cuñada Le hizo una maldición De que nunca iba a poder Estar en paz En eso Mi cuñada Mi ex cuñada Se va a vivir con él Y me quedo yo En el departamento Solo Entonces un día A la noche Estaba yo dormido ya Y empiezo A sentir Donde estaba El televisor De costado Porque él dormía En esa cama Todas unas luces rojas Y una cara Así de Diabólica Se empezaron A levantar Las cortinas De las ventanas Y me decía Te vine a buscar Te vine a buscar Yo empecé a orar Y No se dio Era yo Al que Había Sí Se está entrecortando Un poquito La comunicación ¿Vos me escuchás? En orden Como no estaba antes Sí Para que no te entendí No te entendí el final Porque se entrecortó ¿Qué fue lo último Que nos contaste? Bueno Que Después que Que yo empiezo a orar Y Escuchan mi voz De que yo no era Sí Desaparece Ay, ay, ay Y se vuelve Toda la casa A la normalidad Como estaba Dios Gracias por contar Tu historia Y es el día De hoy Que ese hombre Que estaba muy bien De salud A los seis meses Murió de cáncer En los huestos Creer o reventar Como se dice Vulgarmente Te mando un abrazo Y gracias por el programa Que hacen Es excelente Gracias por escucharnos Un abrazo grande No, gracias a vos Chau, chau Bueno, eh Últimos minutitos Antes de llegar A las doce de la noche Qué nochecita Mamita querida Qué noche de lunes Si quieren salir al aire En vivo Escribí la palabra Vivo Y envíala Ponele Vivo Dos puntos El título de tu historia Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Al whatsapp Paranormal Vivo dos puntos El título de tu historia Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Hola Héctor Mira, quiero contarte Esta historia Que me pasó Hace unos años Bueno, yo salía A trabajar tarde Y tomaba el último tren Que salía de Plaza Constitución Que era a las once De la noche Y bueno, estábamos Parados en el andén Para salir Estaba con una amiga Yo Y salíamos del andén Once Nunca me voy a olvidar Que es uno de los últimos Andenes Antes de que Del tren que sale Para Mar del Plata Es uno de los últimos Y bueno El andén El andén siguiente Estaba vacío El último Y se veía La puerta del costado Del andén Constitución Entonces este De esa puerta Ingresa una señora Vestida antiguo Yo pensé Que era un disfraz Porque era muy perfecto Para hacer disfraz Una mujer antigua Con una pollera Antigua Blanca Caminaba apurada Como si fuese A tomar el tren Y le digo A mi amiga Mira, mira esa señora Qué linda Le digo Porque me llamó Mucho la atención El vestido Que tenía Qué hermosa Entonces la miramos Entre las dos Pensando que era Una señora disfrazada Y mientras Las estábamos mirando La señora empezó A correr Porque se iba al tren Y Y llegando ya Nuestro tren Que estaba partiendo Desapareció En el andén Yo creo que Tiene que haberla visto Mucha gente El tren A esa hora No iba muy lleno Pero la señora Desapareció en el andén Así que bueno Esa es mi historia Les mando un beso Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Saben que estamos en vivo ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Marcelo Hola Marcelo Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, esta es más que nada Una consulta para Para el maestro A ver Esta historia le pasó Esta historia le pasó A un primo mío Que se llama Román Él es Oriundo de la provincia Corriente Más precisamente Del departamento De paso de los libres Este muchacho Trabaja En ese tiempo Trabajaba con su papá En mi tío En el campo En varios campos Todos del mismo dueño Este Trabajos rurales Hacían Y los fines de semana Se iban a las casas Bueno En un momento Este Mi tío No podía ir a buscarlo Porque había tenido problemas Con su vehículo Y bueno Este Lo llamó por teléfono Un viernes a la tarde Y le dijo Que se busque La manera de volverse Para Porque él no podía ir a buscarlo Así que Pidió prestado Un caballo Y le dijeron Que vaya de a caballo Hasta A mitad de camino Y que después lo suelte Porque era un caballo manso Y se volvía solo Porque lo iban a necesitar Así que Llegó hasta ese lugar Que es un paso Que es Todo en el medio del campo Es un paso Un camino rural Que Es atravesado Por un arroyo Y ese paso Se puede pasar Caminando tranquilamente Porque no es hondo Es una parte Que es un arenal Es Es playo Bueno Soltó el caballo Para que se vuelva Se volvió Él se sacó El calzado Se arremangó el pantalón Calzado a la mochila Mochila a la espalda Y empezó a cruzar Es un Un charco Debe tener Unos 20 metros En el nivel normal Y cuando está Terminando de cruzar Escucha un chapoteo En el agua Y es lo primero Que pensó Que era Un carpincho En esa zona Hay mucho carpincho Y además Es sustento De unos cuantos Lo primero que pensó Que era un bicho De estos Y Que si Lo agarraba Lo mataba Lo limpiaba Y se lo llevaba Y cuando se da vuelta No era ni carpincho No era ni jacaré No era ningún bicho Era Era un hombre Todo vestido de negro Según lo que contaba él Que salía De adentro De esa arena De esa agua De ese barro Que estaba saliendo De ahí adentro Y que le llamó la atención De que no tenía cabeza Y Y para mejor Esta persona Este ser Que salió de ahí Le hablaba Y Sorprendió muchísimo Y lo que le decía Era que Él tenía que ir con él Que él lo iba a llevar Que su lugar Estaba ahí abajo Y que vaya con él Que iba a estar mucho mejor Y Insistía con eso Y mi primo Cuando vio Vio que no era nada Nada normal Este Le contestó Le dijo No, no Yo me tengo que ir Porque Tengo cosas que hacer Tengo cosas que hacer En casa Y esta cosa Le seguía insistiendo Le seguía insistiendo Y como vio Que no No iba a poder razonar Entonces agarró Se dio vuelta Y siguió caminando Y empezó a caminar Porque se había parado Empezó a caminar Y esta cosa Por atrás de él Insistiéndole Que vaya con él Que iba a estar mejor Que ese era su lugar Y mi primo Lo que atinó a hacer Inmediatamente Es ponerse a rezar Padre Nuestro y Ave María Y Padre Nuestro y Ave María Uno atrás del otro Y siguió caminando Y esta cosa Por atrás de él Y Hasta que llegó Para ir a la casa Tenía que pasar Por la casa De otro tío mío Que vive ahí En el campo Y el camino de él A partir de ese lugar Eran Aproximadamente Unas tres horas De caminata Caminata Una caminata Tranquila Tampoco apurada Ni nada de eso Sino Una caminata tranquila Eran aproximadamente Unas tres horas Porque yo conozco Ese lugar Yo lo sé Porque hemos ido A pescar Y a cazar Y todo por ahí Y conozco mucho Ese lugar Y Llegó como a las siete De la tarde Y él había empezado La caminata A las ocho De la mañana Cuando viene Mi tío que pasa Por la puerta De la casa Lo llama Y le dice Vení Román Vení Tómate un trago De anís Que hace frío Bueno y voy Y mi tío lo vio Cuando entró a la casa Lo vio Lo notó raro Y mi tío era Una especie De llamán Él sabía muchas cosas De remedios caseros Aparte hacía imposición De manos Y todas esas cosas Lo vio y le preguntó ¿A vos qué te pasó? ¿Vos venía asustado? No, nada Dale, cuéntame Porque a vos te pasó algo Y le contó Lo que le había pasado Y quedó Asombrado Mi tío también Por lo que le había contado Y le dice ¿Qué será eso Que te salió ahí? No, la verdad que no sé Pero Me hizo caminar todo el día Mirá la hora que es Yo recién estoy llegando Y no sé por dónde anduve ¿Cómo no sé? No sé por dónde anduve Yo lo único que sé Es que caminé todo el día Y cuando estaba llegando acá Se ve que Se dio cuenta Que no iba a ir con él Y me pegó un grito En el oído Que me dejó aturdido Así que mi tío Le hizo imposición de manos En la cabeza Y oraba también Y rezaba Imposición de manos En la espalda En el hombro Era como el Como el medio Cuando hacía el mano santa Sí, sí, sí Bueno Hacía eso Porque yo lo he visto Y bueno Y ahí se fue a la casa Pero Nosotros Después me contó mi tío No me contó mi primo Me contó mi tío eso Y nos quedamos pensando A ver qué podía haber sido Lo que Lo que había pasado con él Y nuestra deducción Conociendo la zona Y eso Nosotros le atribuimos eso Y otro montón de De hechos paranormales Que se ven en esa zona Al acontecimiento bélico Que hubo hace más de 100 años Que fue la guerra del Paraguay En esa zona Se dio la famosa batalla De Yatay Justamente ese es El arroyo de Yatay Que va ahí Que pasa por ahí Y desemboca en el río Uruguay Y nosotros Le atribuimos A eso Todas esas cosas Porque la verdad Que se ven Muchísimas cosas raras Y yo he escuchado Muchas historias Pero como lo que le pasó A este muchacho La verdad Que en mi vida Había escuchado Una cosa similar Y la pregunta es A ver si Si estamos acertados Con nuestra deducción O O no Eso lo va a saber El El doctor Lacera A ver si Se lo planteó Se lo planteó Antonio A ver si él me puede Me puede guiar un poco A ver qué fue lo que pasó con eso Gracias querido Por estar con nosotros Te mando un abrazo grande Buenísimo el programa Gracias Hasta luego Chau chau Duendes y hadas Ángeles y demonios Presencias Que conviven En la noche paranormal Hasta la medianoche En la pop 115 115 Héctor Rossi En la pop 115 Hola Buenas noches Quería contar Mis anécdotas Bueno Me llamo Carolina En ese momento A mi me pasó De que Yo vi un perro Enorme Negro Con una cadena Más de dos metros En mi casa No tenemos perro En ese tiempo No teníamos perro Yo escuchaba algo Arrastrar Unas cadenas Y se me da por mirar Por el agujero De De la puerta Y bueno Yo estaba embarazada Ya estaba De siete meses De mi hijo De mi hijo Luca Que ahora En este momento Tiene 20 años Y Bueno Y cuando Escucho No miren Por la puerta Fue tarde Porque Yo vi De que era Un perro grande Negro Con los ojos Bien rojos Cosa de que No hay En la vida real No hay No hay perro Con Con ojos rojos Y Y bueno Yo en ese momento Vi de que el perro Se me tiraba encima Es algo De que me pasó Y La verdad Que Quería compartirlo Con usted Besos Bueno Me morí Con el ruido Del teléfono Primero me quedé sordo Y me cagué todo Ay, ay, ay ¿Quién habla? Buenas noches Hola ¿Cómo te llamas? Me llamo Marcelo Yo quería decirte algo Lo mío no es raro Pero No es No creo que sea Fuera de lo normal Lo que pasa Que hay cosas Que todavía no conocemos Me da la impresión Como que no No conocemos Bueno El asunto es este Hace un año y medio Que salgo con una chica Yo tengo 55 años Soy divorciado Y Salgo con una chica Soy de novio Con ella Hace un año y medio Ella Está muy Metida Con el asunto De las curaciones Por medio De Reiki Y ese tipo de cosas Nunca le di bolidiza Estoy bastante descreído De ese tipo de cosas Hasta que El domingo El sábado De la semana pasada Me dolía tanto La cabeza Pero se me partía La cabeza en dos Y el Reiki Lo tenés que pedir vos Entonces Le digo ¿Cómo habrá sido El dolor de cabeza Que tenía Desde la mañana Que estaba con aspirina Con esto Lo otro No sé Me digo Bueno Le digo ¿Me haces Reiki? Sí Dice Acostate Me acuesto así Con una ropa Que tenía Nada más Una remera Boca arriba Me dice Quédate tranquilo Ponen los brazos así Y no pienses en nada Me dice Déjame a mí Bueno Pone las manos Arriba de mi cabeza Sin tocarme Como a Dos, tres centímetros Dentro de mi cabeza Empieza a hacer A decir unas palabras Que la verdad Que no sé Que decía Y me empezó A doler A Como a quemar Como lo puedo explicar Cuando uno pone La cara al sol Ese calor Que da al sol Sí Bueno Entonces yo Lo que pensé Que ya se había frotado Las manos Y Con el calor Que emitía De las manos Me pasaba A mi cara Bueno Si hubiera hecho eso Hubiera tardado segundos Porque eso Se fría de vuelta No, no Esa Permanecía Hace calor Qué raro decirlo Bueno Me quedé quieto Son siete posiciones Que ella pone la mano Cuando llega A mi vejiga Era como Que se sintió Pero Tremendamente calor Mucho calor Y Me llamó la atención Porque estaba vestido O sea Que Ese calor Que emitía Ella con las manos Te pasaba la ropa Pasaba la ropa Es rarísimo Es raro Porque O sea Era lo mismo Que si no hubiera tenido ropa O sea Que no era calor Sino que era Como una especie De De Magnetismo Algo así Yo te digo Soy escéptico Para Pero Me quedé pensando Bueno Ahí no termina la cosa Me duermo Que se yo A la madrugada Voy al baño Me levanto Y empecé a orinar Pero de una forma tal Pero Pero Una forma Oriné Pero de una cosa Impresionante Nunca me pasé Con un olor feísimo Qué raro Decía yo Bueno Al otro día Me levanto como nada Como un chico Como un bebé Como si hubiera No sé cómo Explicarte Y eso me dijo Sí, mira Esto es así Esto es El reiki Esto es La imposición De manos No es magia Me dice No es esto Bueno Lo que más me llamó La atención Que Que lo hace A voluntad De ella O sea Es algo Que ella maneja Pero Pero a ver Para entender Esto que Vos orinaste Con Digamos Lo que sentiste Es que expulsaste Algo que tenías Adentro Físicamente Exactamente Sí, sí, sí Sí Y desde ese momento No tuve más dolor de cabeza Esto pasó Hace una semana Sí El sábado pasado Hace una semana esta Es rarísimo ¿Cómo puede ser Que ella A voluntad Claro Maneje Este magnetismo No sé Cómo explicarlo Y me dice No, yo del cáncer No curo Dice Me voy a curar O sea Pero te puedo sacar Ciertos malestares Y encima La paz Qué bárbaro La paz La paz Que te Y esto Lo hacen los japoneses Hace cientos de años Lo que pasa Es que es algo que O crees O no crees Yo no creía Pero de la desesperación Que tenía Del dolor de cabeza Ese Me produjo esto O sea que Hay cosas Que te hacen pensar Sí Te dejan pensando Gracias por compartirlo Che Te mando un abrazo Esta noche Escuchás voces Aunque estés Solo Estás En la noche Paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 ¿Quién habla Por teléfono? Hola Buenas noches Hola Buenas noches Estoy escuchando La radio Baja la radio Por favor Baja la radio Y escúchame Por el teléfono Loco Baja la radio Y escúchame Por el teléfono Por favor Baja la radio Y escúchame Por el teléfono Loco ¿Cómo te llamás? Aiza Aiza ¿De dónde sos? De Garín Y queremos Escuchar tu historia Te escuchamos Perdón Si me lo puedo repetir Te queremos Escuchar ¿Cuál es tu historia? Bueno Les comento Yo hace un tiempo atrás Estaba viviendo Con Mi mamá Adoptiva Y nos mudamos Con un alquiler El alquiler Estaba enfrente De Una especie De Descampado Se podría decir Una casa grande Ahí Y en la vuelta De donde nosotros Vivíamos Siempre tiraba Más pumbas Y esas cosas Nosotros fuimos ahí Porque no encontrábamos Un lugar donde estar Y La primera noche No pasó nada Pero al poco tiempo Empezamos a sentirnos raros Y se escuchaban Las paredes Y eran De duro Y se escuchaba Del otro lado Cómo se Se Movían las hijas Y nosotros Tuvimos miedo Y nos fuimos Llegamos a la mañana El otro día Y no pasó más nada Me escuchaba La noche Y se escuchaba En el baño De nuestra pieza Cómo se exprimía Una botella Yo en ese momento Estaba con mi mamá Adoptiva Como que exprimían Una botella Íbamos al baño Y no se escuchaba Nada Obviamente Me la voy a llorar Porque teníamos miedo Y nos dormimos llorando Después cuando lo levantamos A la mañana Estaba hablando De un día Que hacía frío En la ventana Que estaba dando Para el descampado Porque estábamos En un segundo piso Nosotras Estaba la marca De una mano Entonces nosotros Salimos afuera Y llamamos a alguien Para que vaya Y limpie Haga una limpieza En la casa Porque nosotros Tenemos un tipo De creencias Y Fuera de la Que ahí Se había matado Una señora Porque su hijo Había muerto Un día Antes Esa mujer Se había suicidado Ahí en la casa Y cómo se había suicidado Se ahorcó Se ahorcó Exactamente Nosotros obviamente Cuando nos enteramos De eso Los quisimos ir Pero no encontramos Alquiler Y lo tuvimos que quedar Un tiempo más Y en ese tiempo Nos estoy hablando Tres días después O sea No había pasado nada Después de eso De que fueron ahí Y dijeron lo que pasó Pero después A los tres días Más o menos Nosotros Yo me fui a comprar Con Con mi mamá Y no le voy a mentir Sinceramente Teníamos miedo Y salimos afuera Porque había cámaras En el lugar Y salíamos Salimos afuera De la casa Porque nos sentíamos Miedo allá adentro Y cuando salimos afuera Vimos en la esquina Del Era una cuadra Y en la esquina Vimos que venía Una mujer Con un nenito Y cuando pasó Por al lado De nosotros No estaba más El nenito Pasó sola Y nosotros La queamos O sea La vimos como Una persona normal Pero no estaba El nenito Y yo con mi mamá Adoptiva Los quedamos mirando Como diciendo Como viste lo que yo vi Y le digo Sí Y cuando llega A la esquina La señora O sea No lo miraba Iba por la calle Y cuando llega A la esquina Mira para la calle Por donde ella había venido Y se ve el nenito Ahí en la esquina Y después Lo ve a nosotros Y se pierde ahí En el descampado Entonces Nosotras Obviamente Nos asustamos Y cuando quisimos Ir a entrar De vuelta A la casa Se nos cerró La puerta Y de ahí No volvimos Nunca más A esa casa Pero esa fue La experiencia Que tuvimos Gracias por compartirla Te mando Un beso grande Chau chau Estamos en vivo Para salir al aire Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero Siete tres La palabra Vivo Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero Siete tres O la grabas En un audio De whatsapp Y la mandas Al mismo número O la escribís Y yo la leo Héctor buenas noches Soy Rubén De Varela Quiero contar una situación Que me pasó En el año dos mil diecio Yo trabajo De vigilancia privada Y en ese año Estaba cuidando Un edificio Que está en plaza Constitución El edificio Era un paseo De compras Está hasta el día De hoy Abandonado Me contaron Que en ese lugar Habían fallecido Dos personas Y mientras yo estuve Cuidando Se prendían Se apagaban las luces Se corrían las sillas Se escuchaban pasos Risas y sombras Todo extraño Todo extraño Hasta que un día Pude ver a una mujer Joven Vestida con ropa antigua Que se metió Adentro de una pared Esto no me lo contó Nadie Lo viví En primera persona La noche La noche de pop Es paranormal Quien habla En vivo Por teléfono Buenas noches Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Claudia De Arrecispe Bienvenida Claudia Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Mi historia Arranca cuando yo tenía Más o menos 11 años Actualmente tengo 45 años Mi viejo era mecánico Ya fallecido Y en los primeros momentos Yo escuchaba Que le comentaba A mi mamá Que cuando estaba Trabajando en el taller Mecánico Escuchaba voces Y que le decía Como que tenía que encontrar Una virgen Y que la tenía que quemar Que tenía que encontrar Una virgen Y la tenía que quemar Una vez vamos al cementerio A ver A visitar a mi abuela Y limpiando Digamos adelante Donde se ponen las flores Encuentra la mitad De una virgen Y entonces Viste como que Lo sintió Como que Eso era lo que Las voces que él sentía Bueno Hasta ahí Que pasó Como una anécdota De casualidad Resulta que Con el tiempo Mi viejo salía A hacer algún Auxilio mecánico Mi mamá Por ahí lo acompañaba Y en mi casa Se empezaba A escuchar El sonido De una cajita musical Cuando yo me quedaba Solo en mi casa Tengo dos hermanas Más grandes Y entonces Es como que Empecé a sentir Cosas yo Después con el paso Del tiempo Ya empezamos a sentir Junto con mis hermanas Distintas secuencias Por ejemplo Se escuchaban los ruidos De las herramientas Del taller mecánico Del taller mecánico De mi viejo Y nos asustábamos Porque dormíamos En una habitación Que daba el taller Entonces en una noche Lo llamamos a mi viejo Y mi viejo Bueno Fue Prendió la luz Y como que Las herramientas Bailaban solas Contra la pared Imagínate Que éramos chiquitas Y entonces Miedo total Y la última secuencia Que me sucedió Fue que Estaba una noche Durmiendo Y de repente Me presenta como Una imagen Oscura Con ojos Con Y me tomaba De las sábanas Y me destapaba Imagínate Que yo empecé A los gritos Bueno Mi mamá se levantó Ella no veía nada Yo seguía viendo La imagen Y fueron pasando Un montón de secuencias Atrás de otra Hasta que Pasado un tiempo Muy, muy, muy largo Te lo hago más resumido Porque Hay muchas historias Dentro de De lo que era Mi casa antigua Viene una mujer Arreglar un vehículo Jimena Carrasco Se llamaba Y viene Se le rompe El auto Venía de Buenos Aires Iba con destino A Rojas A ver a sus familiares Me acuerdo del nombre Porque gracias a ella Nunca más sentí nada Y le cuenta A mi papá Que era parapsicóloga Y que sentía Como presencias En mi casa Y mi viejo Entonces le empezó A contar Que sí Que él Había sentido eso Que le había pasado Tal cosa Que mis hermanas Y esta mujer Me regala Una cruz De Caravaca Que yo en ese momento Ni sabía Lo que significaba Con 11, 12 años Que era como si fuese Una cruz Poble Digamos Y me da una oración Para decir Que decía Que si yo tenía un mal Me debía curar Dios Y si el mal Me lo hacían los demás Que me cure Dios Y perdone a los demás Y tenía que rezar Y rezar Y decir esa oración Y lo dije durante No sé Muchos días Hasta que dejé de sentir Ese tipo de presencias En mi casa Y por suerte Nunca más sentí nada Pero en mi familia Todos lo recordamos Con Claro Se entrecortó el final Te mando un abrazo grande Gracias por compartir la historia 11, 27, 84, 10, 73 3, 11, 27, 84, 10, 73 Héctor, buenas noches Mi nombre es Walter Quería contarles mi historia Es muy reciente Y la verdad Estoy buscando explicaciones No es la primera vez Que algo paranormal me sucede Pero ahora tengo 29 años Y realmente es La que más me asustó Mi mujer trabaja de noche Una noche sí Una noche no En una noche En la que ella no Yo me quedo con mi hija Que tiene 8 meses Mi mujer fue a trabajar Y yo me quedé solo Toda la madrugada Hasta las 6 am Siempre me acuesto con ella En el sillón del comedor Frente a la tele Esa noche pensé En cambiar la estrategia Y llevarla a dormir A la habitación Para ver si ya Directamente en la cama Se podía quedar dormida Entonces Traté de hacerlo También para yo Poder dormir temprano Los perros jugaban En el pasillo Mi niña casi dormida Escucha Se despierta Comienza a llorar Típico de bebé Con sueño medio molesto Bueno me levanto Reto a los perros La llevo conmigo Porque necesita orinar Volvemos a la cama Apago la luz Y yo me dije Voy a quedarme Mirando el celu Para que me alumbre La noche Tenía el ventilador Prendido Y típico El ruido Se sentía en la habitación En un momento Mientras palmeaba A mi beba Escucho Shhh Tan fuerte Que me penetró El cerebro Shhh Se me congeló El pecho Las piernas Se me pusieron duras Y del miedo Tenía el celular Al lado de la mano Y me dio miedo Agarrarlo Quería llamar A mi madre Estaba muy asustado Lo único que tenía que hacer Pensé Rezar el Padre Nuestro Me acordé De la primera parte Mientras abrazaba Muy muy fuerte A mi nena En un momento Con los ojos entreabiertos Sentí que había Algo en la habitación Ese algo Que podía Arrebatarme A mi hija Entonces Tuve que llamar Al teléfono fijo De mi abuela Fue todo En cuestión de segundos Me levanté Prendí todas las luces Y volví al comedor Hace una semana Cuando estoy solo Con mi hija Repito Este ritual Espero que puedan leer Mi experiencia Los encontré Como por arte de magia Hace dos noches Y no puedo dejar De escucharlos Sigan así Gracias por hacerme sentir Que no estoy loco Sé que hay algo Que entra a la habitación Cuando me quedo solo Con mi hija Me dijeron Que me hicieron Un trabajo De magia negra Y que me mandaron Un muerto Espero que no sea cierto ¿Quién habla Por teléfono? Buenas noches Hola ¿Cómo te llamás? Hola Me llamo Mariano Bienvenido Mariano Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Esto transcurre En Plaza Wincol Neuquén Yo soy de Mendoza Y me trasladan Por el trabajo Neuquén Cuestión que Bueno Invito después De unos meses A mi jefe A cenar a mi casa Estoy haciendo un asado Y mientras estoy Haciendo el asado A unos 30 40 metros Pasa una luz Azul Una esfera Muy rápido A lo cual Él estaba de espalda Le digo Si la vio No No la vio Pero me dice ¿Qué viste? Le explico lo que vi Una esfera Azul Brillante Y se empieza a reír Le dice Anda a contarle a mi esposa Él había venido Con su familia A mi casa Le empiezo a contar La historia La señora Se empieza a reír Cuestión que Bueno Me empiezan a contar Sus historias Habitualmente Ellos salían a su casa Y en las noches Se ponían a ver Estas esferas Nada más que no lo contaban Y bueno Quedó así Esto es a 100 metros A 100 kilómetros De Neuquén Al oeste Y bueno Me animó A hablar Porque hay mucha gente Que ha hablado de Neuquén Que ve cosas Y después Otra oportunidad Volviendo con mi señora Desde Neuquén Hacia la localidad Plaza Winkul Vimos también Estas esferas Que subían Desde el suelo Hacia el cielo A una velocidad Extraordinaria Seguime en Instagram ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Pablo Pablo, ¿de dónde? De Almagro De Almagro Te escuchamos Escuchamos tu historia Pablo Bueno, yo tenía Cinco años Cuatro años Cuando mi vieja Iba al colegio Yo ya venía Sabiendo Que el arma Está dentro del cuerpo Y me ponía A practicar Para salir Del cuerpo Cuando uno Practica un deporte Vos podés Practicar un deporte Bueno Mi vieja Si va a la escuela A dar clase Y yo Me ponía A practicar Salir del cuerpo Viajes astrales ¿Eh? ¿Como un viaje astral? ¿Cómo, cómo? ¿Como un viaje astral? ¿Decís? Yo salía del cuerpo Yo pensaba Que cuando yo Salía Del cuerpo Me quedaba un agujero En la cara Ah Cuando salí Me puse a dar vuelta Por el patio Y cuando volví Me vi la cara Del cuerpo de nene Cero que tenía Y me dio Sensación de feliz Y me digo No Porque si me desconecto Del cuerpo Te morís Claro O sea, vos te viste Te viste a vos mismo Desde el aire ¿Cómo te viste? Claro Como un dron Como un dron Buenísimo Buenísimo Y eso lo hiciste a voluntad ¿Lo podías manejar vos? Practicar, viste Yo voy al gimnasio Tres veces por semana Hago fierro Método Practico con método Lo que me di cuenta Que cuando ¿Cómo se llama? Cuando Me sentaba en una silla Moderno Una silla cómoda No me salía Tuve que sentarme En el piso Rectado contra el aparador Entonces Me salió Eso fue Eso fue cuando Eras chico Pero lo volviste A hacer de adulto No Ni loco Yo pienso Durar 400 años No, no lo vuelvo a hacer Claro O sea, sentiste peligro Sí, sí, sí Si me desconecto Del cuerpo Chau, chau Y no, no Y yo era bastante Atolondrado Cuando era chiquito Me subía a la silla A la mesa Me caía Pablito Te vas a caer Bueno Ahí sí que fui cuidadoso Qué bárbaro Pablo Un gusto Che, conocerte Te mando un abrazo Loco Fantástico Gracias ¿Cómo nos descubriste? ¿Cómo descubriste nuestro programa? ¿Cándolo? Pero Estabas haciendo zapping Escuchás siempre pop ¿Cómo nos descubriste? Sistemáticamente Lo escuché Dije Esto es una cosa paranormal Sistemáticamente Lo escuché Sos un genio Gracias Che Por estar ahí Gracias Un abrazo Estamos en vivo Son historias verdaderas En primera persona Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rossi Relata La historia central De la noche paranormal Esta es La historia real Regresó desde el infierno En primera persona Me llamo Felipe Y soy de la luz La historia que voy a contarles Pasó en un periodo Comprendido entre mis 16 Y mis 20 años Hoy tengo 41 Pero aquello sigue siendo Lo más aterrador Que viví hasta la fecha Con Pablito Mi mejor amigo Nos habíamos rateado Del colegio nacional Fuimos a comer Unas hamburguesas A ese lugar tan famoso Y después nos sentamos En la escalinata De una casa vieja A fumar un porro En la vereda de enfrente Estaba un señor De camisa floreada Y sandalias Era cincuentón De piel tostada Y de pelo corto Con rulos Vendía saumerios Cuarsos Y esas cosas De hippies Nos estaban mirando Bastante feo Nosotros nos reíamos Nomás Cuando pasó un cana Por la vereda de enfrente Nosotros escondimos el porro Vimos que el vendedor Se paraba Y le iba a decir Al oído Al cana aquel El policía Nos miró Y cruzó la calle Párense muchachos Que no veo llamas En la cabeza de alguno Y entonces No es olor a pelo quemado Eso que se siente Yo sabía muy bien Que el poli No podía llevarnos Por tener tan poca marihuana Pero el boludo De mi amigo Se asustó Y sin que el poli Se lo pidiera Mi amigo Le dio su documento Yo no tuve más remedio Que hacer lo mismo El policía Llamó a un coche Y nos llevaron A nuestra casa La puteada Que me dio mi viejo Fue monumental Cada vez que me acuerdo Me duele la cara Ahí donde me dio Unos cachetazos Yo tenía claro Que había que hacerse La pagar Al vendedor De saumerios Alrededor de un mes Más tarde Volvimos a ese lugar Dimos una vuelta Verificando que no hubiera Policía cerca El vendedor Que estaba leyendo algo Ni nos vio venir Mi amigo Pateó una lata Donde el tipo Tenía los cuarzos Y yo le saqué Los saumerios Salimos corriendo Matándonos de risa Habremos corrido Cinco cuadras Cuando vimos Que no nos seguía más Y entonces Nos sentamos En el banco De una plaza Mi amigo Se puso a boludear Y prendió el saumerio En su boca Como si fuese Un cigarro No mucho después Escuchamos un grito Pendejos de mierda Los voy a matar A patadas El tipo estaba a pocos metros Nos miraba muy enojado Lo que no miró Fue la calle Al cruzar Con paso apresurado Un corza gris Que venía muy rápido Lo levantó Varios metros del suelo Todavía me acuerdo Ver al tipo Levándose por los aires Con los pies hacia arriba Las sandalias salieron volando El pobre se dio la cabeza Contra el cordón de la vereda Su cráneo Sonó como si alguien Hubiese pisado Un montón de huevos Fuimos corriendo Yo me puse a llorar Al verlo Estaba todo roto Tenía un ojo semiabierto El otro cerrado Y materia gris Saliendo por el costado De la cabeza Nadie supo Que fuimos nosotros Nadie nos había visto Junto a Pablo Acordamos guardar el secreto Habrán sido como tres meses Después de eso Cuando la pesadilla comenzó Una noche yo estaba En la casa de Pablo Mirábamos películas en VHS Y comíamos porquerías En cierto momento Yo me fui a la cocina A buscar una lata de gaseosa Cuando estaba cerca Del cuarto de mi amigo Vi de reojo Una cara deformada Saliendo del cuarto de baño Volví al cuarto Estoy riéndome Y le dije a Pablo Boludo Hubieses puesto una foto tuya Y no esa careta Seguro me asustaba más Pablo se me quedó Mirando serio Pausó la película Fue hasta su ropero Y sin decir nada Sacó de allí Una máscara Que solíamos usar Para asustar a sus primas Una cara deforme Y de ojos desviados Ninguno quiso ir a ver Trancamos la puerta Sacamos la película De horror Que mirábamos Y pusimos una De porcelio al medo Me acuerdo Que tanto miedo tuve Que me aguanté Las ganas de orinar Al punto de que Casi me hago encima Cuando fui a mi casa La mañana siguiente No mucho después de eso Yo también Tuve un encuentro Con aquello Era sábado Tocaba limpiar la casa Yo estaba barriendo Mi cuarto Estaba cerca de la puerta Cuando escuché un ruido Pude identificar Que mi tablero de ajedrez Que estaba en una mesita Había salido volando Pero no llegué A darme la vuelta Porque escuché Una respiración pesada Por detrás El acoso espectral Fue aumentando De intensidad Hacia finales De ese año Dejó de hacer ruidos Y golpear puertas Para mostrarse Mi amigo también Sufría aquello Pero yo Fui el primero en verlo Estaba con mi papá En el colectivo Miré por la ventanilla Y lo vi parado En una esquina Tenía la camisa desgarrada La piel putrefacta El labio inferior Colgaba hacia abajo Dejando ver los dientes En las encías Pero aunque suene increíble Lo más aterrador Fue ver aquel único ojo Que tenía abierto Y casi fuera de la cuenca Ese ojo con el que me miraba Y era de un negro Que jamás había visto Una oscuridad absoluta Quise contarle todo a Pablo Pero en ese tiempo Él dejó de comunicarse Una mañana Mi padre Atendió el teléfono Al poco tiempo Cortó Y sin decir mucho Me indicó Que fuéramos A mi cuarto Felipe En este mismo instante Me vas a entregar Toda la marihuana Los papás de tu amigo Llamaron Pablo está muy mal Está comenzando a ver cosas Culpa de la droga Lo que pasó después Es algo que hasta el día de hoy Sigo sin entender Mi padre jamás había sido violento Más allá de unos sopapos Ese día En mi cuarto Yo escuché ruidos En el ropero Miré hacia allí Y vi dedos Asomándose levemente Que luego se escondían Mi padre Que había notado Que yo miré hacia allí Me dijo ¿La tenés ahí? Empujándome Hacia un lado Fue al ropero Comenzó a sacar Todas las cosas Con violencia Revisaba los bolsillos De las camisas Y camperas Cuando se dio la vuelta Vi que en sus ojos Estaba aquel negro de muerte Apretando los dientes Y escupiendo saliva Como un perro rabioso Me dijo Drogadicto ¿Me vas a decir Donde la tenés? Mi padre me agarró del pelo Y comenzó a gritar Y golpearme la cabeza Contra la puerta del ropero Si mi madre no hubiese Llegado corriendo No sé qué habría pasado Mi padre Después Diría que aquello Fue como estar siendo Controlado por otro Esa noche Fue una de las peores De mi vida Yo apenas podía dormir Por el dolor de cabeza Debido a los golpes Cuando comencé a escuchar Como la puerta del ropero Se abría y cerraba Chirriando Una y otra vez En otro momento Cerca del amanecer Sentí un peso en mi cama Pero nosotros no teníamos Gato o perro Algo estaba allí Yo no quise abrir los ojos Pero sentí un profundo Olor a carne podrida Si pudiese Les contaría también Lo que vivió mi amigo Pablo Pero su familia Que era evangélica Lo sacó del colegio Y fue a parar A una especie de internado O algo por el estilo Cuando lo vi Años más tarde No quiso tocar el tema Noche tras noche Durante muchos años Yo seguí siendo acosado Por aquel muerto No solo en mi casa En todos lados Aparecía Nadie más podía verlo Juro que yo pensaba Estar volviéndome loco A duras penas Terminé el colegio Pero no seguí la facultad Comencé a drogarme Con cosas cada vez Más pesadas Solo eso Hacía que el fantasma Se fuera Pero aquello Solo fue para peor Me terminaron internando En un lugar para adictos Una comunidad terapéutica La medicación que me daban Parecía ser peor Y las visiones Eran cada vez más intensas A veces Me despertaba Y tenía la cara del muerto Frente a frente Al psicólogo Yo no quería contarle nada Por miedo a que me mandaran Al borda Pero en ese lugar Noche tras noche Yo escuchaba pasos Y lamentos por el pasillo Una madrugada Cuando yo estaba muy medicado Debido a la crisis Volví a escuchar Una caminata en el pasillo Un compañero Que dormía en la cucheta Encima mío También lo oyó Yo quise decirle Que no fuera Que se acostara Pero no podía Solo balbuceaba Culpa del Loracepam El otro saltó de la cama Y fue al pasillo Temprano por la mañana Escuchamos gritos Me levanté como pude Y fui a ver Allí al final del pasillo Donde yo siempre Escuchaba al fantasma Mi compañero estaba tirado En un charco de sangre Había roto un mosaico Y usando el pedazo Se cortó las venas No es que me haya hecho feliz La muerte del pobre muchacho Pero al menos aquello Me hizo dar cuenta Que yo no estaba loco Que eso era real También poco después De que me dieron el alta Hubo una ocasión En que al final Mi mamá también lo vio Mi padre Que es policía Estaba de guardia Con mi mamá Habíamos terminado de cenar Y mirábamos una película En la tele En cierto momento La tele se apagó por completo Durante varios segundos Y luego volvió a encenderse Mientras estaba apagada Vi allí en el reflejo del tubo Al fantasma del vendedor muerto Yo Que estaba tristemente Acostumbrado a esas cosas Pensé que mi mamá no vio nada Pero entonces Ella se levantó del sofá Puso rostro de miedo Y agarrando un rosario Que colgaba de su cuello Se puso a rezar Tuve que contarle toda la verdad Esa misma noche Fuimos con un sacerdote De nuestra iglesia Cuando el tipo Me quiso hacer una bendición Casi se le aflojan las piernas Me acuerdo que me dijo Esto es malo Un espíritu vengativo Que se pegó a vos Costó mucho hacer que se fuera Me acuerdo que incluso En una ocasión Vi al sacerdote Descomponerse en frente mío Pero después de algunas semanas Pude liberarme de aquello Mi madre quiso Que fuéramos con la policía Pero el cura dijo Que no todo había sido mi culpa Yo tuve la mala suerte De que al parecer Este tipo andaba en cosas oscuras Según el sacerdote Quizás algo con demonios O rituales satánicos La energía que él sintió Era terrible Durante todos esos años Yo pensé que había venido Del más allá Pero eso que me acosó Regresó desde el infierno Esta historia es real Héctor Muy buenas noches Paranormales Te juro por Dios Que yo no puedo dormir tranquila Sin escuchar la historia central Y vos siempre la quitás De la mejor parte Héctor No, dale La mejor picando Héctor Te voy a contar una historia Yo la fecha 5 Cobré mi salario Tenía la billetera gorda Y en un momento Desapareció Hasta que en otro momento Apareció la billetera Pero Sin nada Lo raro es que Mi señora apareció En el recital De Ricardo Arjona Se veía que estaba Meta joda Viste Yo no sé si La abdujeron O qué pasó O es paranormal No sé Pero Esta historia Es real Hola Buenas noches Radio Pop Es la primera vez Que los escucho Y quería contar Una experiencia Ya que estoy escuchando Acerca del juego De la copa Pero en realidad Tengo muchísimas Otras experiencias Hace 15 años Jugando en la casa De mi mamá El juego de la copa Con mi hermana Una amiga Y un amigo Después de varias Preguntas Y respuestas Sentimos que la casa Como empezó a vibrar Las ventanas Las ventanas Las paredes El techo Todo Y los dejamos de jugar Los cortamos de una Así Al transcurrir los años Los cuatro participantes Tuvimos como un Como un final Trágico Casi Un amigo Se suicidó Se colgó Mi amiga Tuve un accidente Con la moto Mi hermana También tuvo un accidente Con la moto Pero ella no murió Mis dos amigos Y yo me vine a vivir A Buenos Aires Porque sentía Que la muerte Me perseguía Pero literal Hasta hoy día Estoy en terapia Con tratamiento Y bueno Voy a misa Me confieso Hago todo Religiosamente Las cosas Espirituales Para Para no sentir Más esa Esa persecución Hola Héctor Mi experiencia Paranormal Es que De 10 muertes Que presenté 8 se cumplieron Y siempre fue A través de sueños Y soñando A gente Que ya estaba muerta Como que me venía A anunciar algo Este La verdad que Fue bastante impactante Y a mi papá Hace años Que lo vengo soñando Y recién Después de muchos años Me habló en sueños Alberto de Boedo Buenas historias chicos Pero nos vamos Casi llegamos a las 12 de la noche Entra a la Argentina De este super lunes 12 de septiembre Mañana martes Volvemos en vivo Mañana martes 13 En un ratito Martes 13 Ay no pasa nada Ustedes saben que acá Estamos protegidos En la noche paranormal Si quieren seguirme En instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Si quieren volver a escucharme Arroba complicitos Orden Gracias. Gracias. Gracias.